que vivo en la dice salud se sienta de quienes es salud se sienta es otra vez el mismo tío el clavo ese un tilda un euro un tilda un euro tío vale quiero ver revisar todo limpio por aquí ayer elimina un millón de millones de bichos tío porque 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 no rompen su así seré triste se puede ser este lo recluta negro quería venir sacro ni se fue de ser uno de los que se lo dije me dijo me puedo cambiar y yo digo espérate más adelante un poco o sea es que justo lo recluta negro es justo a los cinco minutos en minutos antes de irse y todo me lo dijo por mensaje privado y digo pero entonces para que para que te pones en el reclutamiento de negro si te quieres ir a que no tiene sentido os lo voy a dar un segundillo hostia la albúndiga vive aquí chaval mirar eso a no es así si es eso joder no se ve bien tío es lo más deforme que he visto hasta ahora un personaje tronco la albúndiga está después de peniwes yo me voy a ponerlo más deforme mirar el esclavito bueno a ver que ponga el youtube para leerlos listo aquí directo hola bienvenido dios cómo estás pues aquí tío como siempre aquí andamos necesito un mensaje del castillo del evento si eres el chaval que he sacado no voy a ir otra vez ahora más te vale morirte y salir muerto o hacer lo que te de la gana pero no voy a ir otra vez ahora he ido lo primero que he hecho nada más conectarme en sí y sacarte te he sacado y ha vuelto a entrar pues a mí ya no me encuentres cosas ahora ya te las apañas si luego tengo un tiempo libre que lo dudo ir a sacarte pero ya te las apañas tú yo ya te salgo una vez qué más dice la gente y buenas pa bienvenido si tú mi parasaurio está atascado joder no me jodáis tío ahora vemos tu parasaurio tengo un chaval esperando para venderla hace dos horas quedo a ver si había más dinos ponemora aparcados no no porque dice mirco no pero está mi animal dentro es que no sé tío no sé qué hacéis te lo juro qué más dice la gente me mataste no me sacaste de esa que estaba afuera y si te mueres pues me afuera aún no estarás o sea tu cuerpo estaba afuera si tu cuerpo estaba afuera estaba salado otra cosa es que te hayas querido meter otra vez tú dentro que son muy diferentes qué más dice la gente se venden monturas de tila aunque no tenga ese bicho sino monturas de tila ¿Dónde va a quedar? ¿Hola? ehhh... ¿Hola? vamos a poner este que no sabía me estaría escuchando en tu puto cerveza ehhh... que no y el bicho osea para que quieres una montura de tila si no tienes el bicho es tontería te escribí que abran la puerta para sacar el logo y te fuiste puedo ir al mercado a vender si puedes venir al mercado a vender lo que no sé si estaré mucho más a ver dónde me quiero ehh... ¿qué más? no te estreses ya no me estresa hombre yo explico las cosas no lo intento a llevar a negro un tipo mató a mí este güey le robó la montura ¿tienes pruebas? ¿clips? ¿algo? pásame... osea... joder pon... abre un ticker en el discord general y explica tu problema y pasa las pruebas Pablo y ahí ya te ayudará la gente y luego lo leo no, jeze, me muero desde esa altura pues luego vuelves andando y ya está osea no hay bichos agresivos hasta que llegas al pantano osea es que si te ha vuelto a meter dentro has tenido que volver ayuda porfa la gente quiere anti-down eso esta noche esta noche intentaré no muy tarde tío cuanto antes mejor saber intentaré hacerlo yo que sé a las... es que claro quería hacerlo como a las once pero si puedo hacerlo antes después de cenar a las diez o diez y media o así empezaré así porque cada capítulo ponle que dure una hora si empiezo a las diez ya acabamos a las dos de la mañana por lo menos así que no sé ya veremos a ver uno dos de pez cuatro de pez cinco seis esto ves siete ocho y nueve de pez vale chaval todo el móvil no me deja darle a botones todo el móvil ahí encima le doy la tecla en mi segundo tío me está haciendo impresión yo leo por el móvil a todos ¿sabes? ahí está ahí está no me deja ahora hay tres de pez y ya está no no pero está el tabulador y la montura de suesteo que tabulador es eso me la regaló si me antes de que van lo van a ver pero pero necesito pruebas polo necesito un tribu de los que diga este ha matado a esto un vídeo que salga matándolo o algo así si no no puedo hacer no o sea no puedo poner cosas a la gente por la cara sin estar yo seguro de que son ellos el discord te envió un privado para donar 10 euros cristian habla si puedes a barni rostio o sea mira donde pone donaciones y te va a poner tienes que hablar a x persona pues háblale a él porque es que claro yo no soy el que lleva lo de los pagos del server y todo eso entonces si puedes háblele a él háblale a él y él te dirá cómo hacerlo y tal y en cuanto lo hagas pues él me mandará a mí un mensaje y me dirá mira este chaval me ha donado no sé cuánto y yo iré a darte tu quita donde seas es que no sé quién eres ahora mismo el error pero vamos que yo voy a donde sea y te lo doy eh Juan ahora si acabo con la gente ahora iré a a ver eso y lo del parasaurio lo mismo digo cuando acabo ahora con la gente Pablo me pasa también por ahí o sea Pablo Galvez no el otro Pablo que soy mucho Pablo que rey se ha recopilado hostia puta tío lo he visto mazo de veces tío lo de los sustos es que ha habido como dos o tres sustos que hasta yo mismo tío me río en mi mismo tío no me pasa pero voy por comida pero voy por comida sí y un caballo porfa a ver no sé ni ahí ni como ni quien va ni o no Que lo del recuperatorio ese tío Está muy bien Voy a hacer 4 capítulos Ir más avanzado Supongo que no habrá tantos sustos Como en el principio O quizás haya más tío Es que no me acuerdo ya tío Pero me da a mi que no hay tantos tantos ya Aunque creo que todavía quedan bastantes Para poder morirme El primero a vender Este ha venido ya dos veces tío Yo lo vi como 6 veces Pues yo por ahí Más o menos No sé si más o menos Pero por ahí Es que es buenísimo tío ese puto vídeo ¿Cómo abro un ticket? Tienes que ir a la pestaña ticket Del discor general Creo que se llama ticket Es que la creo dual Pero creo que si se llama ticket Le das ahí y te sale una movida así como de ayuda Y te sale una reacción abajo Que es como una cartita Pues cliqueas en la cartita esa Y se abre un ticket arriba del todo Solo cliqueas una vez No cliques más porque luego Se mete a avisar la gente Que usa mal eso Cliqueas una vez Y se abrirá un Pues como un Como se dice Una categoría no tío Un canal de texto Que se llamará ticket Yo que sé 2430 Pues hablas ahí Dices buenas tal Y te contestarán Ahí los summits Moderadores A ver 1, 2 8, 10 Son Tabulador igual a triple ojo No sabía que era eso Es que es muy bueno Si alguno quiere reírse un rato de mi Y todavía no lo ha visto Que se vaya a ver ese vídeo Porque dura 3 minutos Y te parten la pija Susto tras susto Y yo haciendo el mongolo Hasta que hora está abierto al mercado Pues no mucho la verdad O sea lo ha abierto hace un ratillo Lo ha abierto antes de iniciar el vídeo Y se me ha olvidado iniciarlo Cuando lo abra Y eso Y estará un rato Digo yo que hasta las 8 O sea así Voy de camino al mercado Ok Me traje pocas cosas para vender No tenía energía el telebus Si te lo he dicho por el Me has preguntado por el Por el disco Y te he dicho que no se usan los telebus Son anti-rollers Reserver de roll roll La habitación del caballo señor Vale pero me ha pagado por la habitación No Tío porque no puedo puto hablar tío Hasta bubeo Los contingente aparte Si me olvidé Pues eso es muy anti-rollers Entonces eso no se usa Ese mono porque no me sale ¿Sabes lo que digo? No me sale la mierda esta verde en la cabeza tío Rojo Ah porque vale Es del chaval Pensé que era un guardia de estos Que tenemos en el mercado Un mono guardia de esos seguratas Si no me equivoco están en neutral Por si alguien hace algo Vale Y nadie lo puede coger Porque no hay látigos chavales Tranquilos Tira para tu casa Ahora vamos a ver el caballo Pero tenemos caballos para vender Para todo esto No me acuerdo ni que dinos semanales Que daban por ahí Ah si si que hay caballitos Caballitos un iguanodón Se llevaron los dos carnos Aquí no me acuerdo Que había Que había aquí Ah los gigantopitecus Se llevaron los dos carnos Y los dos gigantopitecus Vendimos dos carnos Dos gigantopitecus Y un iguanodón Nunca se venden los pequeñitos Pues tío Puse Que puse la otra vez Ah pegó maxtas Y ahora puse Arqueopteris Esta vez Y nada No se venden Pues no se que plantas Osea yo te busco Osea yo te busco Y te delvío En cuanto a todo ¿Cuál tiene más peso? No yo que se Osea hasta ya que se mueren los bichos Ese de hombre 420 Puta de la Chaval Dios Dios Por qué me dan estos tirones Ahora Madre mía ¿no? Y 4 o 6 Tiro Ich voy a abrir Tiro Y esto 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 A ver qué dice el chaval Joder, me dice cuál tiene más peso Para luego decirme el azul, tío Que le he dicho que tiene más peso el otro Me acabo en la puta Solo vivo en la molestia, así que es un cabrón Me dice cuál tiene más peso, le digo el rojo Y me dice venga el azul por mi ciudad Es una puta de tío O sea, le hubiese dado igual Lo que le hubiese dicho, ¿sabes? Le diga lo que le diga porque me ha dado 41 Me ha dado 6 extra ¿Por qué no se juntan, loco? Joder, lag, tío Vale, aquí 35, pues ya está 6 extra Perfecto, pues todo suyo ¿Qué es que llevaban los Ekus, tío, tío? A la de papá, no, el tío Qué fea se le ve a la Ekusera de papá, no, el tío Un poco rara, ¿no? ¿Estás bajo mucha presión? ¿Cómo que bajo mucha presión? Que si estoy muy liado Pues bueno, de momento tengo que hacer varias cosas Sacar el parasaurio ese tuyo Y sacar al chaval ese Y bueno, y atender la tienda ¿Entendés, no? Y ahora es como dice Herreria ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas? ¿Cómo que si vas a venir a sacarme de aquí? ¿Tú no escuchas a la gente o qué, tío? Lo he repetido ya 20 veces No lo voy a repetir más Si quieres te esperas Y si no, pues hasta luego, tío O sea, no vivo para ti, ¿sabes? Me puedes llamar al borde lo que quieras Pero es que este está lo huevo, tío De tonterías así Muy pesados, tío Muy pesados, ¿veis? Algunos Me vendría una montura de tira Vale, la habitación Vamos a darle la habitación al chaval Vale, tengo que fijarme Que sea rango esclavo Que no sea rango mercader Para tener rango cero de tribu ¿Dónde estoy yo? Pues es que a saber dónde estoy yo, ¿no? Bueno, soy admin de tribu Vamos a buscar admin, 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 admin Este tengo que ser, sí Esclavo, vale A ver Cuarta doble Y herrería Aceptas la cabeza al lado del lápiz ¿Apretas? La cabeza al lado del lápiz Y salen los conectados Ah, hostia ¿Por qué no sale la herrería? Y ahora sí ¿Por qué? Estaba bien escrito, ¿no? Bueno, vamos a decirle al chaval Que se tiene que esperar Porque esté en directo Así no lo sé Porque claro Si no le pongo el pin Y todo el mundo viene Evidentemente Bloqueado Perfecto Esca He puesto los C, ¿no? Ah, sí Bueno, bien, muchas gracias Muy bien efecto ¿Qué dice la gente por ahí? No te estreses, tranquilos Río, estresos Es que, tío, no me jodas, tronco Es que hay cosas que me tocan los huevos, tío O sea, si piensa la gente que vivo Para ellos, ¿sabes? Si viviese para 200 personas Pues ya no tengo casi tiempo O sea, esos directillos de por la noche y tal Eso es lo único que me da así un poco Y los fines de semana, que me dedico un poco más A estar con Nate y eso Pero en tres semanas es que no paro de estar Haciendo mierdas aquí, tío Y encima todavía se me pone Eh, oye, ahora, tal, no sé qué Sácame, sácame, llevo ocho horas, no sé qué No es solo ese, sabes todo el mundo Bueno, todo el mundo Varias personas, no todo el mundo Evidentemente gente que entiende Es lo mío, o sea, soy el puto único en mí, tío Y no puedo vivir para nadie Y más a veces me pongo borde Con gente que no se lo merece, tío Pero por el que, pfff Me saturan, tío Me cago saturo Qué deseo Me lo he conseguido bugar, bien, bien Eso me resta trabajo, ¿eh? Con I ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pones con I? Que he puesto, ¿eh? Ah, que con I con tilde dices En realidad es que tiene una tilde, ¿no? Por, ¿eh? Perdida Me imagino Vengo a vender, vengo a vender Eh, sí, que tiene una I perdida a veces O sea, una Una tilde en una I Por ahí Que yo solo no lo sabía Herrería, claro Tiene que tener en la última I la tilde Intente Sí, sí No se ve ahí, no se llega a apreciar O yo por lo menos no lo aprecio Pero claro Palabra aguda, chaval Terminada en bugar el NOS Evidentemente se tiene que acentuar Clases con el maestro Rius Ah, Clodomiro, tío Qué gracioso Esto gordete, tío Más gordo el Clodomiro que el mono, ¿eh? Del Talion, este Qué bien me cae ese, chaval No sé cómo fue Ya se fue a negro, tío No, vale No tiene ni ojos el tío, ¿eh? Oye, chaval No tiene ni putos ojos, chaval Es que estoy ridondo, tío Qué gracioso Vamos a ver Dios 120 huevos de duda, chaval Tengo que vigilar la casa de esta peña A ver cuánto todo va a tener trunco 12 13 15 17 Por cierto Con el que ha hablado, tío El nombre es muy raro Luego tendré que desplazar esto Halftand Joder Camino Halftand Para acordarme de quién tiene la herrería Al Wams Un Adams Yo igual me estreso Así que normal en realidad Un poquito de fase de vez en cuando, tío Vamos para allá Sí Y viviente Mércoles habrán reclutar iones Para Kron O es solo para negro Es solo para negro De momento va a ser solo para negro Hasta que yo vea que es igual a la cosa, tío Mira, ha saludado y todo Me da pena porque hay gente que se quiere entrar a Akron, tío Pero es que no puedo seguir reclutando para Akron, tío Si es que En el último evento de castillos éramos 16 contra 9 Y de esos 9 uno de ellos era un esclavo O sea, serían 16 contra 8 O sea, serían la mitad Era más de la mitad pero por el esclavo Si no, serían la mitad Y 16, tío Y porque los nuevos estos El Pepe Romero Pepe Pot de Gran Bass Y eso no estuvieron Si no, flipa Joder, este esclavo Es que ves lo que te dije El Cuevas este El Cuevas me lo merece la pena, tío Me gustaba Me hubiese gustado Si hubiese venido Tiene aquí, mira 4 8 12 16 20 24 28 32 36 38 40 42 44 De Pestini, tío 44 de Pestini, tío O sea, no hay gente que me venda estas cantidades Ya, pero ni de coña Eso solo lo hacía al principio El server del 0 ese Que fue baneado Pero porque el metal estaba a un precio muy bien Muy bien Eso es muy bueno ¿Algo más? Chao por sonida Bienvenido, gente Gracias por pasaros Thank you, thank you Sí Névame Está tan lejos Pero si es que eso se lo pueden craftear ellos mismos Eso me va a decir ¿Qué? 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 Es que claro No se lo he rodeado, ¿sabes? Si le digo esto A ver cómo ahora yo Qué hago para rodearle De que no No sé qué decirle, tío Voy a hacer alguna otra cosa Un caballo Vamos para allá Tiene un caballito Encima tiene un caballo de nivel Bueno, cabrón, tío Así que este chaval sabe Que era para regularlo Y viene andando Ok Si quiere no ir andando qué dice el clomero más grande que yo Somos iguales, ¿no? Vale, ese A ver, ¿qué dice el agente? Leo, leo un segundillo Eh... La garra targentada visualmente por un DPS En ese caso quiero comprar Un piso del hotel Eh... ok, lo del hotel os lo doy después de... De los directos Porque me tenéis que dar un pin por Discord O sea, vosotros hablarme al privado del Discord Todo el que me haya pillado un hotel y decirme Pin para el hotel, pum, 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 pum Y en cuanto acabe el directo lo apunto en lo de hotel Os apunto el día Y os doy el pin, o sea, os pongo el pin ¿Qué más? Buenas Pablo Bienvenido Buenas Emilio, bienvenido Si te puedes unir al server Tienes que meterte al Discord Que están en... O sea, están en la descripción del vídeo Y de ahí ya hacen la wildness y todo eso Y te enteras de las normas un poquillo Y ya estaría No he repetido mucho lo de habitación Y lo debo decir Puede ser, ¿no? Buenas Javi, bienvenido Si te puedes meter al server En la descripción tienes el enlace Como le he dicho a Emilio Y ahí pues te enteras de las normas Haces la wildness Y si tienes alguna duda Pues preguntas a la gente No puedes esperar que estoy por vender Si Si te puedo esperar En las habitaciones en vez del 1C12 Eso voy a poner el nombre de la persona Ya Porque va la... Ah, porque tiene el caballo O sea, mira la churri de Kimbembe está ahí Bueno, está el oso Si está el oso está la churri Mírala Mírala que mona Que se tira otro Pero Kimbembe no lo sabe Ahora dice te dejo Me enamorado de otro Te imaginas Está más afgay yo creo Estoy rodeando solo Cos instantísimo Buenas bienvenido Los juegos Eso los conseguís rayando Un muerto enemigo Por eso eran 120 Ok, ok Habían muchos guardias En tu server anterior Guardias Pues algunos Estoy bastante bien ¿Y tú? Hostia, tío Con la puta Siempre me pasa lo mismo Con este tío Cuando me hace el rol de la Mi Ya me estoy oyendo ¿Sabes? Espero y ahora que eso Que me estoy yendo Justo me hace La acción ¿Sabes? Hay un límite de edad Para entrar al server Al disco No, no hay límite de edad Únicamente saber comportarse Un poquillo y ya está Algunos destacaba sobre los demás Pues el dual A lo mejor Si uno sabe ligar Joder Me digas tú eso Cabrón Joder la puta Me gustaría ser guardia Pues inténtalo Puedes cambiar el apellido Aiden ¿Cómo van a meter a Aiden en su familia? Aiden es más seco que yo ¿Cómo se llama? Aiden Williams Ya verás que poco van a durar juntos Atento a lo que estoy diciendo Ya verás que poco van a durar juntos O sea, siendo de la misma familia Hostia, tengo que dar alianza a los del mercado, tío A ver si deja de moverse Ahí está Necesitáis ¿Qué le pasa en el hombro? Mira tío Estoy viendo ese tic que tiene Estoy Toc, 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 toc No subimos cositas Joder Siempre vienen tocando pastia Hay que dar 200 viajes esta gente ¿Y ese de ahí quién es? ¿Sé que es un esclavo o el de mi reino? A, es un esclavo Voy a pintarme el caballo Bueno, espera, ya salgo yo mejor ¿Cuál es el caballo? Este no es ¿Qué caballo este? Pensaba que iba a querer pintar el que compro O sea, yo pensaba que se iba a querer quitar los colores de acro ¿Cómo me puedo unir al server? Tienes en la descripción el enlace del Discord Únete y pues pregunta por ahí y te explicarán todo Tienes que hacer la white list y eso Y saberte las normas y poco más Si es negro, muy negro Bueno, si no quieres negro, muy negro Eso sí, las líneas de los caballos no se pintan Del todo en negro, tío Ah, no, espera, tío Ya me estoy equivocando, ya me estoy poniendo Comando de jefe en vez de comando de pintar Mira, a veces es el más negro que se le puede Joder, joder Es el más negro que se le pueden quedar las líneas, ¿sabes? No más negro A ver si se le pone lo marrón negro Y se ve así un poco más oscuro Porque... Lo quiere muy negro y... Es que no es más negro Es más bien gris que negro Es que se queda más gris que negro Pero es que no se puede poner más negro Y blanco Espérate, hay un blanco más blanco que el blanco normal Espérate Que lo voy a mirar Me acuerdo yo que había un blanco que quedaba más blanco que el... Que blanco normal Pero igualmente no quedan blanco, 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 tío Es que los caballos no quedan muy esto Eh, ¿cuál era el blanco que digo yo? ¿Dónde están los colores, tío? ¿Dónde están las regiones de colores? Me cago en la concha de la lora Joder, no lo veo ahora Segundo, gente Vale ¿Ves? El blanco está aquí Pero luego estaba... Este Dino albino, ¿ves? Que es como más blanco Que es el 36 Vale, el 36 Que quedaría tal que... A ver si se ve un poco más Uh, veis Este sitio Es que este es mucho más blanco que el blanco El albino Bueno, yo creo ya que con pintarle 0 ya se pinta entero Dios Voy a pintar por si acaso un poco más de regiones Pero creo que ya no se mueven las demás regiones ¿Ves? El 1 no hace nada El 3 no hace nada El 2 no hace nada Y las demás ya se lo hace pinta Está guapo, ¿eh? Así Blanco, blanco, blanco Vale, vamos a ver Vamos a tirar los depes Y seguimos Siguiente ¿Quién es este? ¿Qué hace mi mercado? Mira el pelo, tío, como se marca la... Mira, la está del pelo Buenas, rey Bueno, perdón, mercader Buenas, buenas, delu Bienvenido o bienvenida No sé cómo decirte Supongo que será bienvenido ¿No? No te conozco mucho a ti todavía ¿Qué te ha pasado en tu casa? ¿Te noto muy apagado o desanimado? No, solamente que no sé Será que me he levantado hace un rato de asista Digo yo Está en camino para vender más cosas Ok Unos roles con el chat Derlo Bienvenida Ah, eres bienvenida Pues bienvenida, Derlo A ver Pero no me refería... O sea, no me refería en el... En el role Qué caro A la gente del directo No le hablo No le trato de rol Normalmente A ver, ese caballo come Se ve pálido Un mendigo que vive por las cercanías Hostia, no sé escribir, chavales Ah, que tiene cosas para vender Ah, sí, mira Tiene bond de P y todo Otra vez el comando Estoy acostumbrada, se nota Es que yo pensaba que fuera del rol A ver, no estaba seguro Pero pensaba que fuera del rol Si eras un... Chaval Pero que tampoco... O sea, es que el nombre Derlo No le puedo distinguir el género Tampoco mucho Vale Ahora le recluto a ese, tío Espero que se espere Que acabe con la gente ¿Entra alguien o no? Si no entra nadie Me piro a hacerlo de... O sea, reclutar a ese, tío Suele pasar que no distingan el género Pues perdóname, señorita Derlo Ah, mico Este trae peso, eh El dual ¿Qué tipo de preguntas te gustaría responder hoy? Pues las que sean Tu pregunta Si no la... Tengo que responder Pues no la respondo Pero normalmente me da igual Ahora traigo más Ah, pero que está cargando Nix, ¿no? Joder Se cago en la puta He hecho por ahí Que los nuevos de negro Tienen cosas con los caballos Joder Joder Pregunta, pregunta Pablo, por lo que sea Yo casi llego Que el autaron Ya te escribí el pin de mi habitación Por discos Perfecto Sé que para ti es un día Así que de puta madre Y si... Bueno, digo yo que luego estarás conectado Pero si me dejas tu nombre de rol también Pues mejor aún Para ponerlo en el cartelico ¿Qué sueles comer? Pues yo qué sé Por la tarde Un gofre Unos filipinos Algo así Güey Y de comer de comida Pues de todo Bueno, de todo Las verduras no me gustan El pescado no me gustan Pero de todo ¿Qué dice la beatball? A ver si ya estáis No lo harán mal Una escuela Ve aquí a la gándola Y me ponen los cuernos ¿Sabes? Bueno, bueno Que es Una No lo quiero decir En el directo Pero una señorita de compañía Creo Por lo menos No pasa nada Si no Si no me importa Fuiste bastante cortes Por así decirlo Ya estoy Ya estoy A ver Por donde Este va a estar Bastante cortes Por así decirlo Por preguntar el género Para ver Cómo debes de decirme ¿Han visto? Todo un caballero Hombre Hay que ser buena gente O intentarlo A no ser que te vuelva loco Ya la gente Sea muy pesado Y muy esto Hay que intentarlo Tengo una ¿Cuántos años tienes? 64 Necesito rodear con gente ¿Cómo juegas? ¿Con la luz apagada o encendida? Encendida, tío La luz apagada es muy mala para la vista A ver qué dice la gente ¿Dónde sales? Que esté dentro También vamos a Comprar algunas cosas Para el trabajo mayoritariamente La verdad Así bonito ¿Qué más dice la gente por ahí? La conoces La conoces a nadie En la vida real Ah, que si no conozco a nadie En la vida real Del server, no O sea, tengo un colega Que es el Cuco Que sí que Nos hemos visto varias veces Pero no Pero no así en O sea, en persona, ¿no? Es un coleguita Hemos jugado varios servers ya De antes Y pues eso Si nos hemos visto Y hablado Y he hecho gilipollas Y he contado nuestra vida Pero porque nos llevamos muy muy bien Ahora nos llevamos bien Pero no tanto como antiguamente ¿Sabes? Antiguamente estábamos todo el día, tío Hablando Desde que nos levantábamos Él y otro más Un argentino Y estábamos siempre los tres ahí haciendo el mongol Y tenemos los instas los unos del otro Y tal O sea, a mí no me importa dar Por ejemplo el insta Por ejemplo al dual A Neidy A gente así Me la suda, ¿sabes? Que tengan mi insta Por ejemplo El Javerone tiene mi insta Gente que tengo más confianza Me la suda Que sepan quién soy Que sepan quién soy O que me vean O que sepan ¿Sabes? ¿Tu castillo lo hiciste tú? ¿O alguien te lo hizo? El castillo lo hizo mi señora esposa A Neidy Hola Ner Hola Dua No hay tanto problema de esclavos por aquí Que eso lo hizo la Neidy El castillo Yo no hice nada bueno Así las escaleras Para subir en los torreones Pero el castillo Se le ocurrió Ya solita Tío Es un pedazo de castillo Está brutal Y tenemos una zona Tío Que no la he enseñado nunca Que la hizo ella Tío Muy bonita Muy bonita Tío Ahora con el tipo que me robó Se lo he explicado Bien explicado Es verdad Has abierto un ticket Luego veré las pruebas A ver qué tal son Y si tal Pues ya sabes Se llevará sus correspondientes avisos Señorita de compañías Y esas minics Ya hice mi prueba Ok Estás bien Ríos Estás con ánimos Si hombre Estoy bien tío Por qué me decís eso tío Que me pasa Yo me veo normal Será que me falta No me veo ningún muestre Ni no Ahora después me abro uno A ver si me activo mal A ver ¿Te gustan las lámparas? Pues Si No No lo sé Digo yo que sí Y ahora en unos minutos Contestaré todas las guaynes Vivo al Congo Siguiente ¿Quieres de verdad A Naidishita? Naidishita tío Pues solo en el rol A ver En la En lo que es la realidad No la conozco Pero si la quiero mucho Como mi amiga ¿No? O sea Tengo mucho Eh ¿Cómo decir? Aprecio Cariño de amigos No sé Me cae muy bien ¿No? Es una persona Que no sé Igual que Dual Bueno Y cosas así Está muy bien Muy maja ella Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien Ríos Dando lecciones De cómo poner la luz Dando lecciones De cómo Ah Para lo de Lo del daño Eso con Pues ya A ver Esa es la realidad Si la tienes apagada Te daña mal Los ojos Tienes a la vista De verdad ¿Quieres saber Mi edad en la vida real? Pues cuéntame Pablo Si quieres A ver ¿Qué edad tiene Mister Preguntas? ¿Leíste mi pin? No Por ahora no Cuando acabe el directo Os pongo todo Y os leo todo Y os pongo la notificación De que ya tenéis la habitación Y tal y tal Ya están subiendo todo Para vender Unos un poco Garbados Yo tengo 5 años Más o menos Te llevo Si hombre Si más habla Me tiene que llevar ¿Qué más? ¿Qué más? Yo soy de Puerto Rico Tío buen sitio ¿No? ¿Conoces a mí En la vida real O por foto? No Ni en la vida real Ni por foto Ella Ni por foto Creo que sí O sea la foto Principal de lista No más Creo que me la vio Ella y el dual Yo a dual Y a ella No lo he visto No Rius Yo hacker Tohack Supongo Me rastreo El Instagram No Pero a ti No te he visto La foto Que yo sepa Nunca Todavía creo que sí Me viste la principal Pero yo Vosotros nunca Ni tú No hay día A mí sí Me visteis Me visteis Chavales ¿Dónde está la señora esposa? Bueno esposa Ah, está aquí o algo No Tengo lista A mucha gente De server Yo estoy Deja que el colacao Cambie a la gente Yo los quiero ver Arriba No hay Pero no dicen Suesta Ya está aquí la esposa Pero ahora os contesto Una esposa Me va a decir Las palabras bonitas Que palabras más bonitas Vale ¿Qué más dice la people? Que mixta En verdad Si sigues esa lista Del server Por ahí estoy Entre la gente Que lo sigue En algún lado estoy Ahora se va a poner Todo el mundo A mirar A ver quién Polla soy A ver Pero igualmente Hay varias personas Así que No tengo ni idea No, aún queda bastante Ahora se levanta y se va Javerone no caca Ok, muchas gracias Rius Nada, hombre A vosotros Mister Preguntas Tiene 12 años Y este sábado Tengo 13 Hostia Pues Seré muy joven Aunque el dual Tiene esa data Bueno, tiene 13 Pero vamos Soy muy jovencillo Chavales Cumpleaños Me ha adelantado Pablo ¿Cuándo ha dicho? El sábado Si hago directo Y me acuerdo Te felicito A ver si me acuerdo Gracias De nada Compa Abrazo virtual Mira que maja Hacerlo Con lo borde que pareció El otro día Tío Estaba por echarla Del reino Directamente Y ahora parece maja Y todo Si es que uso La estrategia De la foto De un anime Buen truco Viva el anime A ver Espera A ver Que están diciendo Veis que bonito Y lo de la estrategia De la foto De anime No sé Ah vale Para que no se le vea la cara Ok Claro Yo he puesto O sea Yo he puesto algo Casi digo Aunque tampoco Tío No pasa nada Porque tal Pero vamos Somos 14 Personita Gente Muchas gracias Tío A ver Pues 16 Para dos Escutos Tía 16 16 Sería Bastante ¿No? O sea Cada un doblón Son 21 5 Serían 105 O sea 10 Serían 210 Serían 16 ¿Qué me ha dicho? Serían 315 336 ¿No? Si no me equivoco Chavales Si me equivoco Decídmelo porfa Creo que son 330 Ah mira Si Lo he dicho Ya mismo Vale Quiere 16 Que claro Tío Se me da mejor Calcular todo De cabeza Yo soy Hacer cálculos Con maquinita Bueno A ver Si son divisiones O cosas así Si Pero un plan De cosas así Que se pueden sumar De cabeza Tardo menos Siempre 336 Perfecto 336 Tío Entre los dos ¿Sabes? Para comprar Yo tuve que gastar Casi 500 Tío Para Para comprar Todo lo que tengo Con la cuenta de risas ¿Sabes? Para mi solo Luego para nadie Pues otro 500 O más A ver Que más dice la gente Gente Hostia Habéis hablado Un cacho ¿No? Ah no Mira Por aquí Te 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 Un truco Vivo al anime Una estrategija 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 Estrategite No, no Espera, espera Lo he puesto así Es Estrategiga Todo ese para acá Me tengo el reto El chaval La mejor es un motor Dice Escopetas azules Tengo yo En el engramo De las escopetas Aquí ¿No? Sí Aquí están Estos son engramos Predeterminados Para que todo el mundo Pueda tener Las mismas Las mismas armas ¿Sabes? Por ejemplo Yo compré una escopeta azul Pues yo voy a tener La misma escopeta azul Que tienen ellos Nadie va a tener Una con más porcentaje Ni con menos porcentaje ¿Sabes? Eso está bien, tío Yo solo veo lo más legal ¿No? ¿Cómo lo veis, gente? Es que si no, tío Si no hiciese eso De sacar el plano Directamente Sería como que muy O sea Podría descompensarse Mucho, ¿no? Uno podría tener Una escopeta De 180 Y el otro Tener una de 110 Habiendo pago Ahora mismo, ¿no? Yo creo que son Los planos Creo 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 Ok Perfecto Mira, mira Que es romántico Tengo una de frases Chaval No sé De dónde saco Tantas frases románticas Y bonitas Bueno, sigo leyendo Que si no No acabo, tío Somos bastante gente Gracias a todos Por pasaros por aquí Mago vendehojas Te manda saludos Desde el reino negro Bienvenido, mago Saludos, saludos Para ti Ya me saqué Mi licencia de conducir Hostia de puta madre, ¿no? 16 para 17 ¿Cómo que te sacas? ¿Qué dice? ¿Cómo te has sacado Tu licencia de conducir Teniendo 16 años? ¿De moto? ¿O que en tu país Se sacan las de coche? Es imposible, ¿no? ¿Con 16 años? Gran valle Es mago Fuma hojas Pero el mago Fuma hojas No era el Pablo O algo de eso Ya no me entero En el área Mira, mira Qué bonito Necesito salir de este castillo Ya aguanté todos los ladrillos De las paredes Pues Me vas a tener que dar Un cacho más Porque tú mira todo esto ¿Sabes? Tengo 1, 2, 3 4 Bueno, 4 Este no sé si viene con ellos Si no viene con ellos 4 y 5 Y si viene con ellos 4 20 de pez En flecha de fuego Hostia Me va a tocar contar Es verdad que al principio Cuando alguien me conoce Puede ser agresiva Pero después Soy bastante amable A no ser que se me crucen los cables Pues Sea amable, sea amable Yo quiero gente Guay En mi reino Nada de tonterías ¿Cuánto ocurre? Mucho me contaron De clases de guitarra Si quieres cuando hagas tu luna de miel Te tocó una Si ya hemos acabado la luna de miel Tío Vamos a acabar la luna de miel Hostia Hay mazo de cosas Para leer Tío Caide está en el server En este server Pero ¿Quién es Juan, tío? ¿Por qué dice Caide? ¿De qué sabe Juan de Caide? Tío Si no ha dicho nada de Caide, ¿no? Ah, sí El dual ha dicho aquí Caide tenía una mejor Vale Vale, 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 vale Dice personeta Bienvenido, gente Alguien para donde Puerto Rico Puerto Rico se puede sacar de carro En 16 Joder, no jodas En serio Y en Argentina también Pero usted es todo loco, chavales Joder, no me jodas Tío Aquí o 18 Te vas a tomar por ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Unda? Bueno, buenas A ver si vienes ya por aquí Echarme un cable En lo caso Primero te sacas La de aprendizaje Después la de conducir En Argentina 17 Se me cayeron Los plomos de la casa Si tienes tiempo Porque estoy estudiando Mientras Bueno, buenas tardes Hola Vale, voy a Meterme a los precios De ventas, de compras Y de toda la pesca Y Y ahora sigo leyendo ¿Vale? Es único Esta gente es que vende Y compra mucho Vamos a ver De venta Serían Dos Cuatro Seis Ocho Diez Perfecto ¿Quién está llorando, tío? Doce Catorce Dieciséis Dieciocho Veinte Veintidós Veinticuatro Veintiséis Veintiocho Eh Veintiocho Treinta Y Treinta y Uno Vale Ahora vamos con los vegetales Eh Treinta ¿Quién ha cogido los de peces? Veintiséis Ahí sale Vale Si Treinta y uno Eh Treinta y dos Treinta y siete Esto no lleva A la cantidad ¿Eh? Treinta y siete Serían Le voy a sumar Los dos O sea Vamos a poner Cuarenta y siete Y en este 9 O sea, 56 Joder, ¿eh? Una cantidad, chavales 58 60 62 64 66 68 Joder, ¿no? Se van a forrar 70 72 74 76 78 78 88 89 91 92 94 98 99 102 Vale, 102 Ahora vamos de 4 en 4 106 110 114 118 122 Madre mía, ¿no? Casi nada, ¿no? Lo están diciendo por la banda 122 Flipas Flipas con las pipas Flipas con las pipas Flipas con las pipas Ahora me tienen que dar los 20 dp si quieren las flechas No sé para qué me he metido a precio si ya me lo sabía Bueno, para lo de las flechas, si quieren flechas Se me va a ir con un dino a recorrer la isla Flecha, 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 gente, ¿dónde está el precio de las putas flechas? Aquí 10 flechas de fuego dp No he metido los 20, ¿no? Bueno, 10 flechas, 1 dp Si querían 20 dp en flechas Pues serían 110 dp, ¿no? Evidentemente Serían 200 Easy, easy Easy, cálculo En breve es intentar hacerme con otra Lo primero que le va a unirme al directo otra vez Eso me gusta A ver si ya vienes pronto y nos ayudas Pondré al dual también de admin para que ayude mientras en el otro reino Pero si estás tú también, pues mira, eso que me... O sea, me liberáis, ¿sabes? Un poquito 30 en flechas y otros 30 en alfombras Alfombras que era un 1 dp, ¿no? Y flechas serían 300 flechas de fuego Voy a ver si las puedo sacar Con el inventario, a ver si tardo menos Este lo iba a poner en inglés Que las flechas de fuego están flechas de fuego Eso me gusta No sabía yo si estaba bien configurado esto No me acordaba ya Psh, 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 psh He oído que en Viking, vaya, no me he mostrado dicho 300, vale, y me ha dicho 30 más en alfombras Vale, hunda, luego te leo y doy lo que tenga que dar Un segundo ahora Una alfombra Es una alfombra donde ve perfecto Y ahora os leo a los demás el directo, ¿eh? Que es que no puedo... ¡Hostias! Bueno, mira, he cogido las perfectas para partirlas por la mitad, ¿no? Y obtener justo 30 Perfecto, gente Este Kimbembe es todo un hombre de negocios Hostia, que le doy la pólvora Puto no Ahí estamos Vamos O leo, chavales Uy, habéis escrito que te cagan, ¿no? ¿O qué? Uf Os voy a intentar leer todo, ¿eh? Poco a poco Vamos para allá Vamos para allá Iba por el Ola del Dua ¿Sería usted escrito el WhatsApp? El Ola del Karma Buenas, bienvenido 16 personitas, gente Muchas gracias por pasaros Yo creo que alguien de 16 es bastante inmaduro Si la verdad es que si ¿Cuántos años tienes tú? Bueno, si me lo quieres decir, claro Porque para que alguien diga eso de O sea, para que un chaval Bueno, pequeño, entre comillas, ¿no? Un chaval joven O sea, adolescente Diga eso de Alguien de 16 Es aún inmaduro Es raro O sea, tú O sea, tú Bueno, si me lo quieres decir ¿Cuántos años tiene Derlu? Si quieres decirlo Vende, le dejo por el armario las cosas Eh, ¿qué más dice la people? Buenas Karma Creo que ya te saludé A los 18 está muy tarde ¿Qué es lo que dice Derlu? Yo doy feo O sea, yo opino como ella ¿Cómo estás, bro? Bien, bien, aquí andamos, tío A lo mejor 18 como en España Pues sí Yo creo que sí En Argentina las 17 Pero bueno, permiso de tus padres Ya me estoy metiendo al server yo Bien, bien, bien Eh, eh, eh Somos más conscientes, supongo Es lo mismo La diferencia es la edad Claro, pero no es lo mismo, tío O sea, la mentalidad no es la misma Yo no he pensado igual con 16 años Que con 18, por ejemplo Bueno O sea, poco a poco se cambia con los años Tengo Poquito a poquito Tu cabeza hace chup, chup, chup De ser un puto loco Pasas a ser ya más racional En Chile es con 18, sí, sí Dual Y Gabriela Jajaja Otro mundo Para mí es lo mismo sacarla a los 16 Es más fácil Más fácil puede ser Pero no es lo mismo, tío Yo no lo pondría a los 16 tampoco No me lo he olvidado Más tiempo para ir a donde quieras Si eso sí Eso no te lo niego Si no juegas El PS dijo basta Bueno, y qué tal todos Por decir algo Pues bien, denlo muy bien Aquí esperando al dual O él a mí, no sé En breve es intentar hacerme con otra Eso es Flipas con las pipas Riu, pon un tema de mi Me he pisado en la música El Javerone, tío Después de esta venta Puedes vender 70 Que te quedas corto Este escribe la guasa Ah, vale Eso ya lo leí El tema es el aire de la calle Cierto ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 6 años Yo tengo 64 años Vamos a ver Que me trae el dual por aquí ¿Quién se muere, tío? Pues ya se ha muerto Me encanta arreglar, tío Uno Dos Tres Otros tres Son seis Siete Ocho Nueve Diez Trece Piel de sarco todavía no la he metido O sea, todavía no la puedo comprar Veintinueve Veintinueve de pesa La piel de sarco te la tienes que llevar El dual Madre mía, el jugaco ¿Cuántos somos? Catorce personas, tío Estamos hoy on fire Muchas gracias, gente El dual, tío Se queda ahí mirando Desde la ventana Parece un fantasma Yo que sí, tío Viva acro, hombre Tanto juego en la delantil Se ha quedado ahí Todo fantasma ahí En la ventanica, eh Sí, sí, sí Me da Me da cosa del loop Pero claro, como Luego lo vacío todo entero Y le hago un chat kill ¿Sabes? Me quedo O sea, me recojo las cosas que uso En plan las balas y eso Y le hago el chat kill Y ya está Y con el GCM Como no pesa Pues bueno Tampoco Vamos a ser exquisitos El Rius El Rius es un warro Le da igual El que es lo de la música O qué Ahí no me estoy enterando ¿Por qué F por Rius? Hola ¿Qué desea? Hola Me toca ¿Por qué no me dice que desea? ¿Por qué no me dice que desea? Ole Como se las canta el Rius, eh, gente A ver, me un segundo Tronco Me voy a ir a abrir un monstercito A ver si me animo un poco Para esta noche Que hoy toca Directillo de Antildown Cagarnos un poco en los pantalones Y a pegar un par de gritos Así que Ahora vuelvo A ver un set Bueno, espera Le voy a vender esto Que tiene mucho lío Esto Son muchas cosas Y ahora voy a por eso Un set de hierro Pantalones y botas de mantícora Aguante Uf, 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 uf Este chaval me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar Mucho Pero mucho Pantalones y botas de mantícora Vale, guantes de Weaver Lo bueno es que los pantalones Y botas de mantícora Creo que es esa, Carlos Eh, pantalones, ¿no? Hostia Vale, y botas Pantalones y botas Me ha dicho ¿Verdad? O guantes ¿Qué me ha dicho? ¿Botas o guantes? Si es que estoy un muroco, chavales Ah, no, guantes de Weaver Botas, ok Boots Vale, Weaver Si pongo Weaver ¿Cómo eran los guantes, tío? Weaver Ah, gloves A ver si salen Joder, soy una máquina, chavales, tío No me beso porque no me llevo, tío Eh, a ver qué dice la gente Ya dice uno hace un rato Espero que nadie haya hecho lo mismo Luego de la guardia no se compró Ah, verdad, las skin Y virgad, loco Y virgad, y virgad, y virgad Y virgad, y virgad Y virgad Menos mal que está dual, chaval Hostia puta Y virgad, tío No, el capítulo 5 ya lo dice Sin parecerse ya no No, el capítulo 5 ya lo dice No, el set de hierro Los guantes de Weaver Y todas las pinturas El set de hierro lo puedo sacar, tío No, no Puta madre, tío Te juro que no me sé los comandos, eh Pero son pura lógica Pantalones Botas Ah, me falta una puta, tío Botas Guantes Camiseta o parte de arriba Y casco Vale, y los colores que sería Si no me equivoco Sería Los giles No, era giles De color sin máscara ¿Cuánto me ha dicho De todos los colores, tío? Ahora voy a poner uno Y ahora sí Eso le sumo más Ah, bueno Sí que creo que en el Discord No, en precios de compras Está puesto Cuánto es el precio Exacto de O sea, te ponen Joder, 10 10 de todos los tientes 15 de PS Vale Vale, entonces serían ¿Cuánto sería? 15 Y 15 30 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Serían 30 30 30 30 30 30 Con esto 60 100 115 130 150 El NER Tiene 150 De peluco Hostia, pues sí Sí, sí los tiene Sí Sí los tiene Chavales Parece ser que los tiene Vale, esto Bueno, no lo voy a tirar aquí Porque lo mismo se va Para otro lado del armario Tiente Listo El verón Así sí Me pago Joder Si es que estoy más en pano Tío De decir tantas cosas ahí Vamos a ver Que siga leyendo Chavales Titi 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 No, no, creo que vas a tener Ah, vale No, no, creo que tengo que hacer el capítulo 5 ¿Qué haría el rusito sin mí? Está llamando de la manera cariñosa que me llama mi señora esposa Ese niño no pasa, no A ver, hijo, hay que admitírselo ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Una escopeta de dos cañones azul ¿Cuántos? Una escopeta de dos cañones de esas azul Vamos a ver cuánto era, chavales Qué caro, hay que más el precio Pero no, de todo, 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 todo Escopeta azul Cuatro de os Antes de comer Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a poner una que tenga sobre 140 algo, 150 de daño. 147 me vale. Y estos los demás, estos fuera. No sé para qué abro la caja fuerte en realidad. Vale, fuera, fuera, fuera y fuera. Y le hacemos una escopetita al chaval. Y poco más. 84 de pes más para el mercadito. Hoy está siendo un día movidito, de venta y compra. O sea, están vendiendo muchas cosas y comprando muchas cosas. A ver si me dejan un poco en paz. Y... Y eso ya hacemos... Voy a sacar al chaval ese del castillo. Llevo ahí dos años. Y voy a, yo que sé, revisar más cositas. Esclavizo al esclavo ese que se murió ahí antes, a la esclava. Vale, voy a coger un monstercillo, chavales. Os leo ahora, ¿eh? ¡Gracias! 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 Ya estoy gentezuela, tío. Estoy aquí. Vale. Sorry, 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 sorry. sobre está pegando al suelo digo bien está el otro clavo tranquila el hombre está sufriendo pobre rius te damos apoyo desde aquí rius no te queremos muchas gracias de luz no tuve que editar lo viví de vuelta si es que los que no hayáis estado ayer en el directo del antil meteros un rato lo seguro que si no os partís el culo son muy raros y si no os asustáis son más raros aún con cascos claro sin cascos es más complicado asustarse que horas por allá aquí son las nueve menos diez de la noche o de la tarde como lo quiera pero digo de la noche más bien cinco serían seis siete ocho nueve lo mismo cuatro más trece quince y siete diecinueve 19 de pescante azul la puta madre Gracias por el apoyo del Lu Very thank you ¿Cuántos te quedan para venderles? Pues... Me queda él Esos dos Y ya creo que reclutaré el esclavo Y ya está Ahora se ha quedado Fekail Me he pasado de 16 a 6 Se han quedado los fieles Se me han quedado los fieles, chavalitos ¿Por qué soy un niño? 20, 43 A túres de España, a verlo también 15, 45, hostia Tú eres de Puerto Rico, ¿no? ¿Cuánto cuesta la licencia de crianza? 30 de peso, 35 de pejente Me cago en la puta tronco Estoy a muermo hoy No sé ni qué precios tienen las cosas, tío Estoy a muermo Eh... voy a verlo Licencia de crianza Vale, pero aquí no sé que se ven licencias Pupupupupupupu Crianza 30 Ok No me equivocaba, ¿no? Vamos a ver Casi 5 horas, Dios Aunque ahora son las... Joder, tío Ahora son las 20 y 44 Dice Delo O sea, pasa un minuto y dice Sotgun Pues... No he necesitado las dos, hostia Con una o me la doy Me la doy Es que Sot es... O sea, de Sotgun creo que es con una O y Sot de... ¿Dipparos con dos o no? No sé No tengo ni puta idea mucho de inglés, tío ¿A coger su dinero? Sí 5 horas y un minuto de diferencia Doble canon Sot Más probable yo esté jugando Mientras ustedes duermen Bueno, yo me he quedado hasta muy tarde, ¿eh? Realmente lo digo Borré mi propio mensaje Y parece que lo retiraron O sea, no Vamos a seguir leyendo a la peña Bueno, espera Voy a decir que deseo Y me voy a abrir esto, tío Mientras voy leyendo Dios Dios Creo que me he pasado, tío Metí el monstruo al congelador Y está congelado, congelado, congelado Ojo Mira, mira Ah, vale Pero por dentro no está congelado Joder Es que duelen hasta las manos Al agarrarlo No me jodas Bien parado Peso forne Mientras está el director Ender lo dice a la verga El cost dice F Estoy esperando a que me apruebe en el examen Eso te lo mira luego dual O te lo miraré yo Pero no sé cuándo, tío La verdad Hostia, ¿qué le pasa a este, tú? ¿Qué le va a decir Bob Esponja, tío? Pero eso es anti-roll ¿Qué le digo, señor caja? Le va a decir señor caja No me gusta Fortnite Y ya pues no lo tengo Ni siquiera querría Joder Es que Suena más fuerte de él A veces te lo juro, tío O sea, tía Aunque no sea tu Intención O sea, le dice al chaval No me gusta el Fortnite Y ya pues no lo tengo Y ni siquiera querría O sea, ¿contigo? No, chaval A veces es muy fácil Para mi Fortnite Duarl, eres el mejor ligando Dice Duarl, le dice ¿Quieres galletitas? Te llevo a mi casa ¿Te imaginas? Vamos a comprar A Noel se retiró Fue mi puta idea No, no me gustaba A Noel A mí se me polista Cuando hagas el directo De miedo Que yo me piro ya Eh, ok Intentaré A ver si me acuerdo ¿Cómo puedo entrar al server? En la descripción Tienes enlace de Discord Y esas cositas Únete ahí Y ahí te van explicando Ni ningún reggaetonero Ni nadie Tramp Es decir Ah, no te gusta Ni el reggaeton Ni el tramp Ni nada A ver, Lu ¿Qué te gusta a ti? Trunca F Me colgué Las escopetas Dual Cannon Shotgun Yo he puesto Shotgun Con una sola O Y me ha salido, tío ¿Qué queréis que os diga, chavales? Vale, vamos a contar 4, 12 13 No, como he dicho 4, 12, tío 4, 8 Eh, 9 Joder, aquí li 8, 9, 12 Bueno, ahora sí Creo que ahora sí voy bien 14 15 16 Este es de Ares 17 Hostia La sangre de sanguijuela Ahora mismo no la tengo en mente 19 21 23 Este le sobra Este, claro 33 34 Y ahora la sangre de sanguijuela Que no la tengo muy en mente Porque es que no me la vende ni Dios 34 Y Y, 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 y Gentezuela Precio de venta 34 Y voy a que buscar la sangre De sanguijuela Aquí 50 Un de B Eso serían 35 36 36 38 41 42 42 Chavales 42 Perlas negras 98 No hay de coña, ¿no? Perlas, perlas, perlas negras Perlas negras Ah, sí 50 Cada 50 Un de B No me acordaba yo Si me da 92 Pues nada Pues me llevo 92 Y te doy un DP Así que si no me dan los precios O sea, las cosas exactas, tío Qué mami, tío Ahí, perlas Y las blancas Bueno, un segundo, gente, tío Un momentito, eh ¿No? Bien, tío Bien, tío Bien, tío Cuatro Y ap IPO Y me trajo O sea, el oque deDon ¿Eh, bueno? Bien, i Bien, i toco A ver, seguimos, gente. A ver, pues 43 y vamos. Necesito saber las perlas blancas cuántas eran. No, no, no le lleva. Son más, vale, pues 43 de pez. 43 de pez, creo que está bien, tío. A lo mejor me equivoco con algo, pero bueno. No sé yo, eh, si me han dado para 43 de pez, a lo mejor era... Ah, no, pero me han dado esto de resalfallero, yo creo que sí. A ver qué decía gente en el directivo. ¿Por dónde iba yo leyendo, tío? Me suspendieron el examen del server, por ahí vaya. Suspendió el cos, lees de mejor las normas y todos los apartados extras. Pues me quedaré mirando. Pues thank you, tío. Ver y gracias. Como mezclo el inglés y el español, eh. Ya, ya, Juan, tranquilo, respira. Muy buen transserver, mira la descripción del directo, ahí tienes el link. Ole, ole, salerlo. Camino a admin, ya, o sea, moderadora. En la descripción. Subtos con dos os. Bueno, déjame, que yo no sé de inglés. Cabe una puta. Cinco horas son las que llevo en el castillo este. Este pobre chaval, en realidad, eh. Porque encima está activo, ¿sabes? Adiós, nuestro líder, líder mago vendehojas. Le manda saludos de negro. Adiós. Buenas tardes. Hostia, no me ha dejado decirle que haga la digestión con la caja. Esperen un momento, tío, porque si no, no paro. O sea, no acabo de leer, ¿sabes? Voy a leer hasta abajo y ya salgo con ellos. Y ya, sigo. Jajaja, ASMR de Ryu bebiendo. ¿Eh? ¿Te gusta cómo bebo, eh? Joder, se tiene que ver ahí. Escuchar ahí. Dos aprobaron, pero no tienen su nombre de rol en disco ni soy de... Pues entonces no aprobaron. Es examen a la B. Que lo vuelvan a hacer y que se lo pongan. Si no, pues otra vez a la B. Sí, soy buenísimo, llegando. Dice, madre mía, a tu alma. Madre mía. Se jodió. Sí, sí. Aquí estoy. A mí los opes de anime, música clásica. Hostia, loco. Hostia, loco. Del lugar es muy diferente a mí. Bueno, en cuanto a gustos musicales. Bueno, lo de los animes, la musiquita de anime, si hay algunas que me parecen... Güey. Pero música clásica y electrónica... Uff, uff, uff. Uff. Me podría reclutar para esclavo, por favor, después de sacarme del castillo. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ir, te voy a dormir. Te voy a abrir la puerta al ver que no tengas nada. Te voy a reclamar el lobo y luego te lo voy a dar. Para ver que tampoco tenga nada, porque ahí hay cosas muy esto, ¿sabes? Y no puedes tener nada. Una vez que no tengas nada, te voy a abrir. Te vas a ir a la celda de los esclavos, que supongo que sabrás dónde está. Y una vez ahí te voy a rolear ahí, ¿vale? O sea, yo me voy a volver al mercado, voy a reclutar a estos dos. Tú vas a ir a donde los esclavos. Y cuando yo les baje a estos dos, tú vas a estar ahí y te recluto también con ellos, ¿vale? ¿Vale, Juan? Si me quitas trabajo también. ¿Cómo se nota el discos? Vale. Ah, por lo de la roba, ya sé. Todos los que vemos anime, digan nada. Pues yo, si vale el detective Conan, digo, ah. Ese es mi anime, tío. Marca de la casa. Yo soy detective Conan. Cesco. Qué depresión, solo tres, cuatro, cinco. Joder. Aumenta el número, ¿no? Soy el único chileno en el directo. Yo solo he visto un anime en mi vida. Soy yo el detective Conan, vi un cacho de Naruto. Un poco más. Pues no eres otaku. O sea, vosotros cinco sois otaku, ¿no? Por lo menos cinco animes o más. Bueno, entonces el patata es el rey otaku, ¿sabes? El patata. No sé si estará por aquí, pero ese es el rey otaku, entonces. No me gustan, me aburren. Hombre, yo lo que he visto me ha gustado. Yo he visto diez animes. Pero es que claro, eso de... Por ejemplo, el patata decía jojo, ¿sabes? Es un nombre de un anime, tío. Eso, ¿qué polla es el jojo? ¿Quién llama jojo a un... A unos dibujos animados, tío? Me toquen los huevos. Hola, hola, buena guinda. Qué mal escribes, loco. ¿Quién escribe mal? Ah, el juego que ha puesto. He visto juntos en H con B. Corrígeme el examen, please. Joder, puto mundo. Cuando me saque del castillo este me podría reclutar. Eso ya me lo ha dicho. Ya te he dicho lo que tienes que hacer. Ah, mira, me ha dicho, vale, luego, vale, vale. Es que voy leyendo poco a poco. Bueno, pues me aprobé. Es que esto del rol es nuevo para mí. Pues lee todo. Y cuando leas todo y lo envíes, ahí seguramente podrás aprobar y... Y pasar el examen. Yo lo que juego es GTA y NBA 2K. Está guay, está guay. Yo sí soy otaku. ¿Sabes una señora otaku, de lo? El Fox es el rey. Más que patata, ¿tú crees? ¿Vale? Ojos se pronuncia chochos. Un anime de tíos. Madre mía, tío. Madre mía, tío. O sea, deslu, deslu. Te me estás... Bueno, en verdad no te conozco. Te iba a decir, te me estás cayendo, pero no. Sí, piseñorito. Aguante. Eh, sí, ese de Danmachi lo empecé yo. A ver, tío, la primera temporada. Eso sí me gusta. Porque a mí me encantan los juegos tipo RPG, tipo World of Warcraft y esas cosas. Y es un pasote, tío, eso. Pero claro, yo lo quiero ver en español, castellano. Y solamente estaba la segunda temporada o en chino o en latino. Y paso de que me cambien las voces, ¿sabes? Vale, gente. O sea, sí, el Sword Art Online o algo así. Ese vi un poco. Pero, bueno, vi un poco. Vi un cacho, ¿eh? Pero lo que pasa es que luego se convierte en una puta mierda, tío. Al principio sí me gusta. Es como, sí, como World of Warcraft. Pero luego se convierte en una puta mierda, ya. O sea, va muy de romanticismo. Se acaba el juego ese. Juegan a otras mierdas que dan asco. Y pena. A ver, chavales. Vale, vamos a dormir al tipo. Vamos a reclamar su bicho. Ahora se lo damos. Y le liberamos, gente. Vale. No sabía dónde mierda estaba la mierda esta. Bueno, la del lúteo es la más nueva en plan de los Wolf. Y es la más activa de todas en plan de los directos. O sea, nunca había hablado yo creo que tanto con alguien de los Wolf. En realidad. Dios, Dios, Dios. El lag, chaval. Vamos a ver. ¿Por qué no se toma? Ahora. Vale, tiene el peso de las moras, imagino. Efectivamente. Este. Que claro, no puedo dejar salir de aquí a nadie sin mirarle, ¿sabes? Vale. Dulce sueños. Dos puños para dormirle. Seguro con mi personaje bueno es uno. Hostia, nivel 67 el chaval, ¿eh? Eso me gusta. Se nota que, yo qué sé. Tiene tiempo, juega, ¿sabes? La putada que se irá para negro. Porque hasta que reclutemos nosotros, pues flipas. Pero bueno. Eh, vamos a ir liberándole. Mientras se despierta. Que es un vago, tío. El día durmiendo. Bueno, ahí está. Esperto. Un gerbo ha pillado, tío. O sea, que se ha ido hasta el desierto. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Eso es una roca? ¿Un fiumia o qué mierda? Es una roca, ¿no? Hacia el culo de un fiumia. No, tengo que poner pin, tío. No puedo poner pin, tío. Voy a tener que reclamarla, tío. Joder, tío. Cago en la puta. Que luego tengo que volver a reclamarla con mi personaje. Y tengo que buscar esta puerta. ¿Sabes? Exactamente esta puta puerta, tío. Cago en la puta de oro. Cago en la puta de oro, chavales A ver que dice la people Aguante Damachi, simple señorita otaku Todo eso ya lo leí Mira, Tesao también lo leí Bueno, ahora vuelvo, gente, en unos minutitos vuelvo No olvidé de lo Hasta luego Torreta Itkame, Yol ¿Yol? ¿Por qué dice Yol? No sé por qué dice Yol O sea, me aburre, yo me he metido a los tiempos Y es una M Joder, qué gustos más distintos tiene la delu a mi, chaval Eh, Ryu, ¿puedo poner una multita? No, debes poner multitas, muchas multitas ¿Debéis? No debes, debéis Todo el mundo debe de poner, o sea, tú Nix y Sarnes debéis de poner muchas multitas No es que podáis, es que debéis Que si no me hacéis a hacer a mí vuestro trabajo Yo de momento no quería poner ni una multa Pero ponerla Ah, y por cierto, dale, dale, si puedes, dual El rol de guardias en el Discord Para que puedan poner las multas en el Discord ellos también Que no sé si lo tienen o no O sea, no sé si ya se lo diste Vale, porque les digo que esperen aquí Y no hay nadie aquí Les he dicho esperar un segundo Que voy a tal Ah, mira, aquí hay uno Bueno, Jesús Fernández Sí, sí hay whitelist, tío Tienes que entrar al Discord de la descripción de server Si te interesa Y ahí ya lees la norma Si haces la whitelist Si te interesa el servidor Se fue Bueno, aquí está Escribir sin querer Perfecto, ya vuelvo Ok Vale, Luis Valen mesetas cayendo bien Ah, que le estás cayendo bien Mesetas Nada, Juan No es con paciencia, tío Si yo así todo Pero es que me altero Si me dice 20.000 cosas 20.000 veces Es que parece que no Pero un solo hombre tiene empleo O sea, no tiene curro Mi trabajito Y eso porque no estoy haciendo nada más Pero tengo que replantar plantas Tengo que hacer sacrificios Tengo que subir niveles de pase Tengo que pagar a gente Tengo que construir el evento del viernes O empezarlo por lo menos Tengo que vivir también Y también tengo que intentar hacer yo cosas mías De mi personaje de rey Que con ese personaje juego como jugador Y más cosillas que se me olvidarán también Aparte de hacer de mercader, claro Ah, ya la hice Ok, pues cuando te la corrijan ya Si apruebas Tendrás el apartado de contraseña Oh, Jesús Bien, aeropuerto tienes en tu casa Sí, sí, sí Tengo un avión aquí despegando Que nunca acaba de despegar, tío Nunca acaba de despegar el cabrón Ahora, ¿qué pasa? Dual Me estás cayendo bien Se ha dicho dos veces ya Es inventado Sí, eso lo ponen los a mí Evidentemente Destian, señor Vamos a sacar a A Kim Bembeli Bueno Vamos a sacar a Kim Bembeli yo sé qué tiro tiene entre ceja y ceja encima de la nariz mantex vale si es el nombre os comentáis gente por el directivo desde que se ha ido la del último no hablan y dios se contaron algo gente y se han ido dos más nos hemos quedado cinco chavalitos ya más de cinco pequeños para vender es que quiero cerrar el mercado y si me lo estás otro día encima está muy bueno quiero reclutaros y descansar un poco a descansar cambiar un poco porque a las y algo se empieza con el otro directo y como los reales y sus tomados de odio por todo Si, si, dual, si, eso es lo que te pedí cabrón Pero claro, me tienes que decir cuándo vas a ser activo En cuanto vuelvas a ser activo ya te pongo el admin Y ya programamos las elecciones del otro reino Y ya tengas gasto de ayudarles al otro reino Y si quieres ayudarme un poco pues con eventos, mercados o cualquier cosa O incluso con nuestro reino también Pues ya vamos viendo Sobre todo lo importante es que te encargues de ayudarte en el otro reino O sea, de hacer las cosas de admin del otro reino Estoy rodeando un rol de amnesia Pero eso no da falta O sea, me dices que no recuerdas nada Porque te has dado un golpe Porque no sé cuánto O sea, me has dicho que no recuerdas nada Pero por eso te he preguntado A ver cómo me rodeas Eso, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, yo creo que no me ha pillado Que es este lugar Que es este lugar Sin saber nada Que es este lugar Bueno, ahora dormo en mi nueva casita Pues mañana si quieres te doy el este ¿De qué hablábamos? ¿De qué hacía falta el lúpulo aquí, tronca? O sea, de que te ha sido os ha muerto el chat A ver si animas un poco a la people Pepe, perdón Ay, de que teníamos gustos muy distintos Me falta alguien Me falta la chabala, ¿no? ¿Dónde está? Se ha quedado por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí, tío? Espérate, que le voy a meter una cosa en la cara Puta madre, se ha caído, tío Y no lo he reclutado Voy a intentar llevarlo con el gancho A ver si soy capaz Esto no se debe de hacer nunca, chavales No me pasa que es por su bien, ¿sabes? Hostia, pero se queda bug, ¿no? Ah, no, mira, está aquí Perfecto, gente ¿Dónde está el cuerpo de la chabala, tío? Aquí Vale, bien, 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 bien Lo arrastro Dios, Dios, Dios Cómo es una dos, chaval Vale, tengo que dar la tribu A el medio hombre este Y la otra por ahí haciendo el helicóptero, ¿sabes? Cabo de puta La llevo todavía enganchada No Ah, sí Joder, la puta madre, tío Qué lío tengo con la mierda esta ¿Qué hice por ahí la gente? Hago olvidé que hablan El jugador que te quiere pedir una cita Así de una, ¿eh? ¿Y quién es ese jugador? Hay 13 Muy buen pibe Interesante Que yo vengo con la fiesta a mis espaldas Al final me va a caer bien Ayer me estaba dando un poco de De cosillas, ¿sabes? Dije, esta la mando a tomar por culo O este o lo que sea, ¿sabes? Al final me va a caer bien Se puso muy tensa ayer Muy tensa Ayer o antes de ayer, ayer, ¿no? Ya no sé ni cuándo vivo, chaval O sea, ni en qué día vivo A mí me banearon al segundo día Por matar a los animales del admin Muy bien, muy orgulloso, ¿no? No sé, digo yo Es que es malote Aunque lo veo normal Hay que ver normal Que mate a los animales del admin Aunque le vane Como digas que mate a los animales del admin Del luz Ya no me cae bien Vale Los chavales que querían que los reclutasen Les he dicho que viniesen aquí Bueno, chaval Y con su colega le dije que viniesen para acá A ver qué dice la gente Te aviso semantis Ah, vale, ok Pues ve entrando si puede ya Aunque por ahora solo vimos unas diferencias Ah, tú y yo dicen, ¿no? Diferencias en música Diferencias en los animes Eso Seguro que coincidimos en algo, hombre En algo seguro que coincidimos No te lo espero, vamos Me espero Pero ya no sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo No sé yo O sigo leyendo, chavalicos Me saco, ya vuelvo Admin rompe las reglas Ja, ja No sé si me deja entrar Pero también ten en cuenta que es normal Que la fiesta no se anime Porque son las 9 y 22 casi O las 9 y 22, Derlu La hora de empezar la fiesta, ¿no? Bueno, todavía queda Pero que No va a ser la fiesta a 5 de la tarde, ¿no? Digo yo Yo soy white Yo soy black Osama Hostia, se ha agachado justo No, veo normal que lo gane No veo normal que lo gane ¿Ves? En eso coincidimos Hay algo que coincidimos, Derlu Muy bien Pequeño paso para la humanidad Un gran paso para nuestra relación, Derlu Vale, ¿qué más? ¿Me saco del server? ¿Me espera? Sí, sí, te espero, claro Voy a reiniciar ARC Es la vida de internet Si usted y yo tenemos gustos muy parecidos Puede ser, puede ser Tampoco conozco bien tus gustos Es que claro, ya me ha dicho la música Y me ha dicho lo de los animes Por eso sé que somos muy distintos en esas cosas Mata a los trabajadores Y te quedas con todo en internet Ya está, lifehacks Ya tengo muchas cosas en común con Celeste Eso está bien, eso está bien Una mujer 10 y mi niño Muy bien No sabemos ni quién es nuestro padre No creemos solos Ok Acá ¡Suscríbete! 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 ¡Me cierra la puerta en la cara! ¡Caula! ¡Se va corriendo el hijo de puta que está detrás de la mierda! ¡Ya está! ¡Dago un trickshot! ¡Uff! ¡Te imaginas que la llevada! ¡Corre! 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 ¡Gucho! ¡Corre! 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 ¡Pelotudo! ¡Corre! ¡He visto! ¡Soy argentino! ¡Chavales! ¡No he visto! ¡Soy un guacho culiao! ¡Tío! ¡Cago en los putos pilares trunco! ¡Qué dice la people por ahí! ¡Pum pum 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 pum! ¡Ves un pasito para adelante! ¡Pasito para adelante María! ¡Ya ha aumentado un punto más nuestra relación! ¡Ves un punto para adelante! ¡Negro! ¡Me molaría a mí por ahora! ¡Me cae bien! ¡Algún día me molaría hablar un poco y jugar! Sí, no hay problema. O sea, a ver, poco a poco, ¿no? Pero sí. La cosa sería hablar por audio y todo eso, pero fuera de... O sea, un día fuera de directo. Por ejemplo, el juego, que os lo conozco hace tiempo, aún no he hablado con él, pero porque siempre lo pillo, siempre me pillo en directo, ¿sabes? Entonces no hago audio ni nada. Pero, pero sí, ¿no? Podemos acabar siendo como, por ejemplo, soy con Lady y con Dual, ¿sabes? Si nos llevamos guay. En un momento me cae bien, lo único es lo de ayer, pero vamos, que... Viendo lo de hoy, me cae de puta madre. O sea, no tiene a qué ver. Bueno, sí que si algún día podemos hablar y jugar juntos otros juegos y otras cosas, si nos caemos bien, claro. En un momento, poco a poco. ¿Esta gente? ¿Está ubicioso? ¿Qué más, qué más, qué más? ¡Ah, hostia puta! Bueno, ahora bajo con el caballo y te recluto, ¿vale, Mantix? Mira a ver si te deja entrar, te espero un poco y bajo con el caballo y te recluto. No tardo la con el caballo. Si le das, haces como cuando lo de marico con el evento. Sí, sí, has visto, le di al marico, tío. O sea, tía, truco. Es que siempre digo tío de trunco, así que no me lo tengas en cuenta. No me lo tengas en cuenta. ¿Qué más, qué más dice la pipo? Al final se lo cargo. Ya es el rey de tu cultura en 9840, ¿no? Por cierto, ¿cuántos sois en esa familia ya trunco? O sea, trunca. Como una puta. ¿Cuántas peñas sois ya ahí? Sois como siete o yo qué sé. Lo que pasa es que en tu familia hay gente muy pesada, trunca. O sea, no sé si creo que... Es que creo que hay gente de todas las edades, ¿no? En esa familia. O sea, hay chavales más de... Yo qué sé. A ver, creo que ninguno supera a los 16, ¿no? Pero hay gente como de 16, ¿no? Otros de 15, otros de 11, ¿no? O sea, hay gente de todas las edades y algunos que son muy pesados. No digo que me caigan mal, ¿no? Pero que son muy pesados. Con algunos seguro me he tenido que cabrear ya alguna vez. Por pesados. No nos diste... ¡Hostia, no! ¡Hostia, puta! Abajo, abajo ya, tío. Si es un normal, tío. Es que tanta mierda a veces se me ha olvidado todo, tío. Voy pa' abajo. I'm sorry, chavales, Juan y compañía. ¡Hostia! Qué lavazo, tío. Vamos a ver qué más leo antes de seguir. No pasa nada. Mis compas también me dicen tronco, tío. Sí, sí. Es que es costumbre, ¿no? O sea, siempre se dice... También es que, claro, donde yo vivo se usa mucho el tronco y el tío. Hostia, puta. Pues nada, te diré tronco y tío, pero... Pero eso. Es buen río. Somos conocidos medio golequitaña, ¿eh? Tú ya me entiendes, boluda. ¿Quién es este? Está acá. A ver, ese es el que le metió el tiro. A ver, siete por ocho, vale. Flipas. Flipas. Casi nada, ¿eh? Una familia más pequeña, tío. Ahí me dejo. Ahí me dejo. Ah, sí. Es verdad, tronco. Te habrán robado a lo mejor el mantis, tío. Joder, es que claro, se me va la puta olla. Ahora voy. Pero bueno, tendrás cosas de piedra y mierda, ¿no? No vas a tener nada bueno. Si no llevas nada jugando, harás nivel siete por ahí. Qué más, qué más. Un momento. Estás entrando. Iván, tu nombre, jaja. ¿Qué pasa? Iván Manrique Herrera. Ya, yo tengo catorce. Derlu, me da igual que sepa mi nombre. Bueno, tampoco es que me importe. ¡Uuuuh! ¡Hostia! Iván en tronco. Dile algo, eh, a Derlu. Yo le diría algo. Yo le diría algo. Vale, esta en la... Este es el Mantix, ¿no? ¿Quién es este? ¡Tatequete, hombre! ¡Joder! ¡Vamos, la puta! Vale, el Mantix. Ven para la Mantix. Vale, el negrito. Y... El escudicos. Perfecto, vamos, vamos, vamos. Esto es para adentro. Vale, tengo que dar las cosas. Ah, está. ¿Dónde está el Mantix? Mantix, Mantix. Aquí. Bueno, te doy... Las cositas. Toma. No, se está cogiendo, tío. Vamos a ver, tronco. O sea, están todas las celdas ocupadas ya. ¿Quién es este? Ah, bien, nivel 12. Este no juega ni de cola. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? No penséis que los críos igual. Bueno, siempre... Voy a mirar un poquito siempre los inventarios para ver si tenían algo elevado. Usted iba a decir que se ha metido al inventario porque le va a dar cernos. A ver este. ¿Dónde están las cosas? Aquí. Esto para mí. Y esto para mí. Listo. Siguiente celda. Siguiente celda. Vacísima de... 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 Alvaro. No tengo ni idea de quién es alvaro. A ver si tiene algo robado. Que no creo. Vale. Y falta otra. ¿Qué le pasa a esta? Pero no le he dado ya una celda para ella. ¿Quién venbe? Ah, vale. Esta entonces la puedo tirar abajo. Esto es que nadie la reclamó. Si nadie la reclamó es que no juega. O sea, todas las que ponga a quien venbe no juega nadie. Que fue una cagada mía pero a la vez está muy bien tío. Porque así sé quién no juega. Fuera. 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 Este si ha robado algo me la suda. Porque como no sé quién es tampoco. Y no juega. Así que... Fuera. Se escribe así, ¿no? No voy a ponerlo así pero creo que no se escribe así. O si se escribe... Es que no sé tío. Bueno y esto... A tomar por culo. Legalísimo. Y esto... A tomar por culo. No me pongáis construcciones delante de la puta puerta. Encima. Vale, pues ya me queda volver al mercado y poco más chavales. ¿Qué os contáis? Bueno, voy a leeros. Y ahora me contáis ya lo último que queráis. Y voy a ir acabando por aquí. Ahora después en una horita o así empezaré con el directo de Until Dawn. Eso sí, a ver. La gente a lo mejor se la suda un poco. Pero ya os digo que... Bueno tío. Nos pegamos buenos sustos. Estamos ahí interactuando todos y decidiendo las cosillas y... Y mola. O sea, si os queréis pasar yo os animo chavales. Y os veis ahí como pego gritos. Y bueno, voy a leeros. Que si no, no leo. Uff, lo de bueno tampoco es que me importe tío. Qué dolor. Eso no me lo hagas a mí y me cago en la puta. Si no perdemos nuestro... Lo voy a decir, nuestra amistad. Nuestra relación, mejor dicho. Todavía no somos colegas, ¿no? Creo que no entendiste el chiste de mi compa y el mío. Pues... Creo que no, Juan. Creo que no. O sea, a lo mejor no me he fijado, tío. Me estoy a este tipo de pano, tío. Argentino... Me cago en tu vida, Adelio. Argentino mezclado con indio me dice, ¿sabes? Me cago en la puta, Adelio. Ya no... Ya no soy tu golega. Hola. Me niego. Me niego. Redundamente. Argentino mezclado con indio. Me cago en la puta, tío. Lo que me dice. En vez de decirme, oh sí, hablas perfecto. Qué máquina, tal. Algo bonito, ¿sabes? Argentino mezclado con indio. Me cago en la puta. A ver, me dolió. Normal que tal ya dolió. A mí también me ha dolió esto. Hola, buenas. Te lastimo. Mis perdones, Ivanovsky. Bueno, Deslu por lo menos a mí no me cambian el género. Dándose de hostias aquí entre la familia. Son normal entre hermanos, hombre. Hola, buenas. Vale. No me confunden. Estoy acostumbrada. Ok. Obvio, tu nombre es Iván. No me jodís. No me jodís. No me jodís. Vamos a la puta, Deslu. Tú no querrás ser bufón, ¿no? No sé por qué me hace gracia. Ah, bueno. Ese chibi... ¿Cómo que ese chibi? ¿Quién tiene un chibi? Los chibis son ilegales. El que le haga un chibi se lleva un aviso. Yo aviso ya de antemano. Por si acaso. Por si acaso. No se le puede quitar tirar, creo. Sí, chibi. Una pregunta. ¿Reclutas esclavos? Pues lo voy a dejar ya, pero mañana sí. Mañana por la tarde sí. Oye, Rius, hace un evento de tipo esclavista para que las personas tipo sean esclavistas por un día y el que más reclute, gana. Claro, pero a lo mejor el que más recluta es el niño que se te carga el server, ¿sabes? Es que eso va más por confianza y ver tú que no la va a liar más que por quién recluta más, ¿sabes? O sea, estaría bien, ¿no? Lo que tú me estás diciendo. La idea me gusta, pero no puedo reclutar por ese motivo, ¿sabes? Eso sí que no me gusta. Porque lo mismo es el más liante del mundo el que gana. ¿Sabes? ¿Sabes o no? Dualshinio. Sí, dice Mirko. No sé por qué dice sí, no sé a qué dice sí. Ok, esperaré, yo tengo ganas de verlo. ¿Tiene ganas de ver el qué del look? Me refería a lo que escribí yo, no entiendo nada. Yo creo que voy muy atrasado ya en la conversación y no entiendo nada. Quiero ver ese evento. Ah, sí, es que... A ver, está bien. Parece. Mira arriba es de ese mensaje. Ni siquiera somos hermanos. No entiendo. Bueno, eso no quita que me hayas dicho que hablo argentino mezclado con indio. Ahí no hay motivo. O sea, no hay perdón para eso. Entiendo, entienden, ¿no? Es que si no, tío, puede ser un poco lioso, igual yo creo, ¿no? O sea, puede estar bien, pero un poco lioso. Hola. Buenas, tron, bienvenido. En directo de un Tilted que quiero verlo. El mensaje que puse de argentino en indio lo puse yo. Ya, ya sé que lo pusiste tú, señorita de luz. Ya lo sé yo que lo pusiste tú. Muchas gracias por decirme que hablo argentino con indio, ¿eh? Muchas gracias. Por eso te digo que nuestra relación ya no es la misma. Ha bajado menos 80.000 puntos, ha bajado con eso. En vez de decirme qué bonito argentino hablas, guacho cagón. En vez de eso me dice, hablas argentino mezclado con indio. Cabe una puta. Que el directo de Antir, si lo quieres ver, pues bienvenidísima. O sea, ahí nos partimos el culo y nos lo pasamos que te cagas, ¿eh? Bueno, yo al menos ayer me lo pasé que te cagas. Es el directo de todos los que he hecho en mi canal. Que mejor me lo he pasado, pero yo creo que hasta con diferencia. Y encima interactuando con la peña y todo, ¿sabes? O sea, están muy, muy, muy bien. Lo malo es si tenéis este mañana o algo de eso. Pues a lo mejor no podéis quedaros en lo que es el directo entero. Pero podéis ver un cacho. Si os apetece, chavales. Y bueno, voy a ir acabando el directo, pero ya mismo, ¿eh? Tengo que ponerle el pin a esta gente. Irme a cenar y empezar el otro directo. Vamos a ver qué más dice la people. Y no es un tilted, es un tildown. O sea, un tildown. Un tilted. Pédenlo. Ella es mi tía bisabuela. No me jodas. ¿Cuántos años tienes en el rol del Luke? Ah, ¿no será la novia de Elvisa Wolf? O algo de eso. O sea, la esposa, la mujer, la... ¿Sabes? Elvisa ese tenía 90 años. Me dijo a mí. ¿Qué días son los reclutamientos? Para los reinos, miércoles y sábados. Pero claro, solamente va a reclutar el reino de Necro. De momento. Porque son menos. Cuando se equilibre, reclutar a Akron. Así que la gente que quiera ir a Akron se tendrá que esperar un tiempo. Y si no quieren esperar, pues para Necro. O si les da igual, pues para Necro. Aguante el Antildon. Jogazo, eh. Ostris, le con Chili. Que no es a ti. Ah, que no es a mí. Con Chili. Ostris, con Chili. Joder, más de más de gracia, tío. A verlo. Te contrato de bufona, te lo juro. Ostris, le con Chili. Parte de la pija. Y luego por encima. Muy bien. Te entendí todo. Bueno, si no es a mí, nuestra relación sigue igual, eh. Vamos en camino de una bonita amistad. El juego se parte de la pija. Hasta te lo editaron y todo. El que, el vídeo, ¿no? Ya, cinco ricas editando el dual, eh. Toma aquí en el cable. Muy buena, muy buena. ¿Eres mi amigo? Pues... Amigo... Yo creo que no, ¿no? Somos conocidos como Derlu, ¿no? Es que... Contigo he hablado también, Iván. Pero yo creo que hasta he hablado más con Derlu que contigo, tío. En lo poco que... Bueno, a lo mejor no, eh. Contigo he hablado varias veces. En varias ocasiones. No, si estáis ahí, ahí yo creo. Y los demás de tu familia es que no hablan. O sea, no hablo con ellos. El Algar ha hablado alguna vez, pero pocas. Y es muy pesado el cabrón muchas veces. Así que... Baja puntos. Y Twitter Lucy me caen muy bien. Twitter Lucy me caen muy bien. Twitter Lucy me caen los dos muy bien. De momento. De momento. De momento. Unos, pues ya se digan. Tienes 22 añitos. Estás una flor de la vida. Un prometida de combito. Ya te han hecho bien montado eso, tío. 22, 30... O sea, no tenéis las mismas edades. Yo en Aiti siempre nos ponemos la misma. una historieta de montaña esa familia truco buenas hay los hijos tontos del lugar yo no digo nada podemos ser amigos podríamos serlo pero más adelante sinceramente me gusta que la gente gracias a mis cosas pues ya me parece muy graciosilla ya me inscribió en la wildest pues te la corregiremos bueno es que iba a decir te la corregirán te la corregiremos alguno de los dos en cuanto tengamos tiempo dual o yo tiempo y ya difícil porque en cuanto acabe de aquí me iré a cenar y cuando acaba de cenar empezar el director del o sea sin hablar directo del ántil y tres sus para los 240 entonces no hemos subido ninguno de ellos tenía 237 cuando empezó el directo no se me suscriben la gente no me quieren tío me voy a llorar yo hablo galaico portugués no portugués eso para 240 me enseñas el mercado si me la voy a hacer un tour rápido aunque me quiero ir pero es que como esté ahí entretenido con el chat y toda pesca tío a ver hotel bueno te lo enseño por dentro un poco hotel habitación alquilada en realidad habitaciones 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 y más habitaciones puto de gestión en el hemos derecho a vales no me vais muestra una cosa extraña también incluida con el mercado yo soy yo manco no por casualidad las estatuas de la gente hay en medio bueno la tensión la fuente está en la zona de compra de dinos y todo eso aquí se ponen los dinos semanales para que la gente los compre tal y tal la zona de subastas y de reclutamientos ahí arriba van los reyes en esos palcos de cristal en su vida y su vida allí para más la muralla aquí está la fuente acá la cárcel o prisión como le quieras llamar con sus celditas que en verdad no me gustan de uno por uno tío es que esto yo no lo hice no se hubiese hecho de dos por uno para poner rejas en un lateral y que se pueda ver a la gente como por ejemplo aquí les ves pero bueno no está matando aunque muy cuadrada y muy básica pero no está en la casa de un mercader y la tienda y se compra y se vende aquí esperas tu turno aquí va el que le toque comprar y vender en ese momento y allí va el mercader y allí están las cosillas de los mercaderes y poco más ese es el mercado vamos a ver qué dice la pitbull 3 superando cuando enseñas el mercado lo sé son especial y con los hijos tú de luz a lo mejor tu padre están son hermanos digo un hombre no no te lo tomes a ver pero como toda vuestra familia se aparea entre sí pues digo no sé por todos venís de padres hermanos pero no quiere decir que sean mongolos que ya os estoy viendo diciendo no me insultes que los que son hermanos o sacando los padres son hermanos a los hijos tontos no por insultar o no aunque tenéis algún hermano más especial y con otro pero no antes de irte puedes dar el kit de donador pues la verdad es que no tengo tiempo tío son las casi las 10 de la noche en españa y tengo escenar y eso pero en cuanto entre mira esta noche después del directo si me da tiempo entre un rato sino a tiempo y si no mañana en cuanto me levante voy a entrar a dar más es lo primero que hago entonces ahí ya pues ya me esto por cierto pedirme el kit por el por privado se abrirme un privado del disco ni pedirme el kit porque por mucho que me lo digas por aquí luego no voy a saber quién eres en en el rolo de id de disco y todo eso sabes más cuánto tiempo vas a seguir en el directo lo voy a fin joder no sé ni puto hablar lo voy a finalizar ya mismo para ir a cenar y empezar con el directillo de anti el down qué ganas tengo te lo juro aunque luego me cago vivo y no quiero continuar pero tengo ganas yo me suscribí pues muchas gracias señorita del club otro punto más para nuestra relación yo ni su gracia juan muchas gracias muchas gracias gente 244 hostia puta muchas gracias chavales francisco javier camón nortes libro como paso el examen pues esperando a que alguien te lo corrija o sea haciéndolo en el disco que tienes en la descripción y luego esperando a que se te corrija más 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 tienes 244 sus llaves tío muchas gracias gente tío los habéis suscritos siete personas hoy muchas gracias de verdad me gusta tío veras y apoyo ir al tío se motivan para seguir subiendo directivos reinicie el directo joder es lo que me dijo en el virtual que si va a ver el directo entero del anti el down porque le digo mirad el vídeo que ha recortado dual y me dice no no dice no va a ver el vídeo no pongo su o sea pongo la vocecilla muy bien gocecilla pero que me dijo eso que no voy a ver el vídeo tal dice voy a ver el directo entero le digo que dice que son cinco horas y algo dice da igual no tenga tiempo francisco neta en disco neta sólo donde no lo va a ser bueno ahí estamos ahorrando trabajo eso es anwar y yo llevo una semana viendo tus cires tus directos pues muchas gracias y van muchas cien que uso eso bueno está muy bueno este server porque antes daba mucho lado para los de argentina y el mercado abierto está abierto pero lo voy a cerrar ya tío es más lo voy a poner ya yo creo que está el mercado cerrado yo no pude ver tus directos por algunas cosas este es el primer directo que voy a ver entero salvo al principio que no pude verlo pasa nada hombre de lo si no puede pues no puedes y si puedes pues te animo a que lo veas y así también interactúas con la people y lo dicho dices que vas a ver el de antil pero pero eso míratelo si tienes tiempo porque te vas a partir el culo y te vas a partir el culo de mí encima eso nos resta puntos en nuestras relaciones y empezó con la relación quiénes son los reyes de los reinos uno soy yo y el otro se va a elegir próximamente no pen y wine no es ningún rey dual de momento seguramente no acabe siendo pero de momento no es ningún rey francisco no robaron mi cuerpo que estaba en el mercado claro pero es que si no tengo pruebas o no lo he visto no me pasas un clip o algo no puedo hacer nada si te robaron algo sin prueba no puedo hacer nada porque lo que digo siempre por ejemplo llega un chaval que le de verte le caen mal y dice a más robaste macho esto claro te sentaría mala que sí que te ponga avisos o que te van pues por eso sin pruebas no hago nada a no ser que sea algo tocho que hayan reideado yo que sea algunas casas de un reino y tal ahí hago rollback para recuperar todo pero cosillas así de robos así de una persona y tal no puedo hacer mucho sin pruebas jajaja yo tengo pocos subs hombre yo empecé con 30 tío hace poco y ya somos 244 pero como habéis dicho es una pasada tío una pasada tío no la verdad lo he hecho 20 veces que yo no me lo imaginaba que fuese tanta gente a ver que diré mucho va pues si no mucho pero no sé para mí mucha gente dio la gente apoyando yo también tengo ese mismo humor no te preocupes a bueno que a mí me encanta picar a la gente un poquito sin pasarme o intentando no pasarme tú estás chetado de subs pues si tú lo dices estaré cheto y se lo agradezco a todos y cada una gente respa mero en igual nos ponen y no sólo se lo quería comentar porque le dije que ahora el server hoy es río no me saltó la notificación pero como estoy pendiente al canal porque no salta activa y no sé quién fue que entra en directo ya después de un capítulo 2 delante y me dijo que no lo había saltado no sé si fue el pennyweiss no sé dijo no me ha saltado la notificación no entiendo por qué tío viste en el canal de memes el meme del mago fuma hojas no no lo he visto bueno se lo ha dicho el pennyweiss pero bueno que yo tampoco lo he visto por si os interesa que normas me tengo que leer pues todas todito todito que va estuve quitado el disco cuando tengas un segundo me podría dar el rango familia gemelos con mi amigo lo de los rangos a partir de ahora se lo vais a tener que pedir a dual o a nadie vale porque por un motivo muy simple una razón muy simple yo puedo apuntar los y tal que ellos también pueden pero claro prefiero que lo hagan ellos porque ellos saben crear los roles bien con imágenes y con tonterías de esa yo no tengo ni idea de hacer eso día pues a ellos ponen las letras como más negritas ponen barras raras yo no yo suelo hacerlo así que a partir de ahora se los vais a tener que pedir o a nadie o a dual más 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 hay una sulta bienvenido ya cierra el mercado puedo ir y lo voy a cerrar ya lo voy a cerrar ya lo voy a cerrar ya porque no tengo tiempo chavales como ir a cenar y abrir el otro de este oye ahora el rango youtuber y streamer no no hay rangos youtubers y streamers pero cada vez hay menos gente en negro como el miércoles ya reclutar y más pasa nada muy bien sultán opino lo mismo la reina de agro en estado no no está por porque lo preguntan a otro y me refería a que le estaba hablando puedo hacer rol de druida si hay un rol que es chamán podrías trabajar en ese tipo de rol sí pero es que era nuevo hola buenas rodas julián el río vas a hacer directo del anti-down efectivamente en cuanto acabe esto y cen empezamos el directillo delante gente otra vez hablando marro y el cabrón bueno ahora ve no sé si se dice bueno no sé si es lo mismo y ahora ya es va a saber que está diciendo tío hace de twitch y ya puedes cobrar ya de twitch había pensado mil veces en hacerme ya no por eso porque es más de streamer no pero y es lo que yo hago en realidad de streamer pero no sé tío es que yo conocí youtube desde el principio y twitch no sé yo muy bien cómo va todo sabes o sea lo tengo más verde sabes entonces seguiré en youtube por ahora y más adelante veremos de todas maneras antes me he liado a bajarme la mierda esa para hacer vídeos que me dice que sale una gota de agua no sé qué mierda lo miraré bien cuando pueda lo tengo un rato y si consigo grabar vídeos o sea editar vídeos y grabarlos porque claro no tengo nadie que me los edite me lo iba a hacer la gabriela esta el porci pero al final la ha desaparecido entonces no tengo nadie que me edite y no puedo subir vídeos pero en caso de que pudiese subir vídeos únicamente quizás pondría solo vídeos en youtube y me haría un twitch para hacer solo directo sabes y así podría tener un poco las dos cosas ahí activas sabes por así decir que más que más que más quien le dio dislike mucha gente juego mucha gente que da disney ayer estuve contigo en el hunting con el juego ese no te vi por ahí tío no se lo recuerda a mi nunca me llegan de todas maneras para las notificaciones podéis estar atentos también a discos que siempre sale en lo de nuevo vídeo sale ahí como un every one nuevo vídeo está en directo río no se me puede hacer ok la tuya por si acaso la tuya por si acaso decirme yo desde el rango que hace si alguien intenta llegar con nadie pues le crujo las piernas y si es alguien del otro reino ya tengo motivo para secuestro a mi se me da bien secuestrar lo que pasa es que tío yo hice que los reyes no pudiesen secuestrar pero bueno digo yo que si es algo personal que tiene que ver con él directamente digo yo que si podremos secuestrar pero tampoco soy seguro tío si secuestrar aunque sean motivos personales porque claro que pasa que si yo secuestrase por mi mismo yo siempre iría a secuestrar a la gente no no pagaría a alguien para que secuestrase entonces ahí se jodería un poco el rol de secuestrar no porque por ejemplo yo quiero secuestrar a alguien y no puedo porque soy rey pues digo chavales quien me traiga a esta persona pues mira le doy 200 de pes a esta 100 a esta 300 entonces ahí la gente se anima ¿sabes? y dice venga pues voy a secuestrar tal ¿sabéis? a lo que me refiero yo creo que es mucho mejor así sin poder secuestrar los reyes para que paguen con el propio dinero del reino evidentemente pagan a la gente para que hagan ese trabajo en directo está muy atrasado puede ser que más que más que más vamos a hacer algo que creo que estemos que como quieres que no me parta la fija contigo chavalica tú vas a ser mi bufona quieras o no quieras yo te voy a contratar te dije para las gracias mods atrás joder vas a estar leyendo vas a estar mucho rato leyendo los comentarios no no ya estoy llegando al final el juego 300 segundos podrás hablar viste mermes de discos el que hice es re bueno si el delante el tío está brutal tío me ha encantado ¿no? o sea me ha gustado mucho verlo también mola 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 cosas así tío hay cosillas así por ahí lo veo yo por discos hay no se ha llegado ahí joder es épico pero ni guays tienes que verlo eh 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 cuanta es la haga siendo rey ah la paga depende de que trabajes osea la paga del rey al trabajador te refieres a eso tío yo estoy en twitch y si necesitas ayuda en twitch me lo dices ok 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 se ha enfadado la del lúdio y el imán ha puesto cara rara que he dicho ahora cago en la puta no se que he dicho que he dicho que me ha hecho gracia lo de que estén moviéndose a tal cada día no puedo mandar cartitas ah osea no tienes un hueco para mandar cartitas a tus reyes muy mal del lúdio muy mal muy mal muy mal muy mal espero que del lúdio esté soltera en el rol uy del lúdio bueno de todas maneras no creo que tenga mucha oportunidad juana no ser que espere mucho tiempo porque tiras a necro osea necro porque claro para acro no vamos a reclutar entonces si quieres una oportunidad con ella tienes que esperar mucho de esclavo hasta que acro vuelva a reclutar ella es de acro pero bueno puedes intentarlo antes de irte a necro pero claro si te vas a necro yo no quiero uno de acro con uno de necro evidentemente así que así que así que no te van se ha puesto triste tío no porque van a estar pagando si que pero porque tío este chaval no hace gracia sin que sea gracioso creo que me ha hecho un conjuro que vuelvo siento Juan que más que más que más siento Juan pero estoy ah verdad esta broma tía con el conguito ves eso si dos del mismo reino perfecto además para ir a las islas de las tentaciones perfecto quiero hacer un no se si os gustará la people pero quiero hacer tío un rol un fin de semana osea los tres días viernes sábado domingo un rol de una isla de las tentaciones tío que se pague dinero a a los que vayan a concursar a las parejas se les pague un poco más y a los que vayan de tentación también que se les pague yo creo que puede estar guapo tío cinco parejas y cinco tentaciones chicas y cinco tentaciones chicos y a ver quién es infiel ahí sabes un poquito ahí de mamoneo sabes o no yo creo que si no estaría guapo que si o si será bufona creo que si que es mi bufona la dezlu a que si dezlu que es mi bufona pero siempre esas cosas pueden terminar uuuu solo intento ayudar todos se tiran a por mi jaja es que les atraes derlu les gusta tu figura que no la ven pero les gusta y si de cierta ayuda se espamea a alguien joder que no hombre que solo se espamea a alguien siempre siempre es bueno tener un espía en el otro ring vamos a querer nuestro espía a jugar eso está bien eso está bien está bien sabe abduzcan ya está conjurado joder hay más que gracia más dado pena eh dezlu también te lo digo también te lo digo te digo lo bueno y te digo lo malo abduzcan ay dios mio chaval lo digo mal porque se me está cayendo un diente joder si soy tu bufona eh mi bufona ya me he puesto feliz hombre ya tengo bufona he creado una bufona pues cuando de los trabajos pídeme bufona que te lo de encanta bueno te voy a pedir que me cuentes un chiste o algo así que prepárate algo bueno bufona mía bufona personal no lo quiero molestar pero mi parcela está bugueada porque está bugueada a torreta que le pasa cuéntame cuéntame porque me voy a ir ya si hay que hacer algo lo voy a hacer ya osea me voy a ir ya pero ahora ya si de verdad tío osea voy a acabar de leer a ver si acabo algún día y en cuanto acabe me voy voy a seguir leyendo porque si no se me va a acumular a ver no importa la figura lo que vale son los sentimientos pero si no la conoces como persona como vas a decir que lo que vale son los sentimientos bueno tampoco la has visto es que claro porque te gusta si no la has visto y no sabes como cago en la puta cago en la puta Juan que todo está muy mal a ver que dice la people que dice la people que dice la people chavales hay directo en tilda o no y si 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 hombre por supuestísimo hasta que no lo acabemos yo creo que hoy vamos a hacer 4 episodios más y mañana otros 4 episodios más y ya y ya acabamos osea van a ser 3 días yo creo y va a estar de puta madre tío me encanta estoy pensando a ver que otro juego parecido puedo subir también he visto el de rica ese que es como una película interactiva que podría interactuar con vosotros para darme las opciones pero no sé si será buena tío osea tiene que ser tipo en tilda o en plan de opciones pero no sé si será bueno ese juego tío y luego tengo otro que es el outglass ese pero ese es solamente para acojonarme y yo creo que en ese me acojonaría demasiado tío demasiado, demasiado es demasiado osea lo empecé a jugar una vez llegué a un pueblecito llegué hasta una puerta y no volví a jugar más a ese juego directamente, así os lo digo eh no broma ah es verdad que el Iván es mi cura es verdad tronco que buen buen papel le cura ese día eh te lo juro salió de puta madre es verdad Derlu, tú te vas a casar con Conguito o algo podríamos hacer otra bodilla aquí otro rodillo de bodita ostras muy buen Juan casar o divorciar no puedo colocar nada no puedes colocar nada ¿por qué? ¿qué te dice? buenos sentimientos es raro bautizar en ninguna estructura igual necesito tus servicios de cura para casarme con Derlu ya lo has rechazado y sigue el cable que buena puta pobre Derlu Derlu te ha gozado mucho me muero sin que me conozca mis frases son muy sexys uy, que sexy antes tienes que matar a Conguito uuuu, matala a Conguito a ver si sale buen meme ya ves que si saldrá buen meme cabrón, me voy a pegar unos putos pazos sustos que me voy a cagar encima voy a ponerme pañales hoy antes de empezar si no la cagué, Dios entonces Juan mirate un vídeo que tal yo no mato a nadie y dejo que ella elija comprendo el juego de ética es bueno a mi me re gusto ah, el de Erika imagino que dirás pues a lo mejor subo ese tío o ese o el Oblast cuando vamos a jugar al Les al Death ah, Leath by Daylight pfff, no lo sé tío la verdad no tengo ni puta idea no me deja colocar ninguna estructura me aparece arriba vale, sabes que estás haciendo bueno dime una cosa torreta a lo mejor me equivoco vale, pero dime una cosa estás construyendo en primera persona o estás construyendo en tercera persona si estás en tercera persona es normal que no puedas construir bien si estás en o sea, si estabas en tercera inténtalo en primera y si estabas en primera pues dímelo y si en primera no se te coloca bien dímelo también conmigo se va a casar Rius y claro me voy a dejar yo a mi no necesito para irme contigo bueno, lo da ahí mismo, ¿sabes? yo gaso jaja por un módico precio he a sufrir ahí ese vocabulario mirarme a este y que una escucha Juan primera, ah, ok se viene a la F ya ese de una pero en tus sueños uuuu en tus sueños se va a casar contigo Juan estaba en tercera como se lo esperaba gracias estabas en tercera en primera si te deja primera, ok, vale, 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 vale gracias de nada me valen mis sueños con eso me... joder, ¿no? la verdad es triste madre mía, ¿no? ¿sueñas con Derlusu Juan? lo confirmas que sueñas con Derlusu por cierto, me tengo que poner el pin antes de irme chaval, voy a ir quitando ya el directo, ¿eh? alguna duda o pregunta más o algo luego seguimos comentando todo pero, ¿qué ha pasado aquí? yo no puse una herdería y una puerta aquí o estoy yo loco ah, no, no, no lo puse o sea, estoy yo loco, chabones, no pasa nada no pasa ni media gente pul 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 ahí estamos guay guay del padre play 590 y un comentarios en el directo de hoy chaval estamos sin hacer el evento ni pu mandar chaval Soy la polla, gente. Casi 600. 8 más y 600. Bueno, mis sueños son la rosa de Guadalupe. No, que iba el Rius. Espero ansiosa tu directo de no sé qué juego. De Antilda o en Derlo, de Antilda. Oh, qué bonito. Me pone un corazón. O sea, que te doy un dedito para arriba. Muchas gracias, Derlo. Ese que va a conquistar, tú tranquilo. Pues todo el cual no se rinde. Que eso luego en un ratillo lo tienes. Derlo a ver si te conectas por ahí. Y interactúas ahí con nosotros. Y de puta madre, no lo pasamos bien ahí todos. Pues si estás loco, ya lo sabíamos. Hijo de puta. Ahora empieza a acusarme. Sí, sí, sí. Yo creo que tú vigilabas que tengas la puerta cerrada con llave y las ventanas de tu casa y tal. Porque no las sé. Quieren doble tiempo. Acusadores atrás, no toquéis a mi tía bisabuela. Si tu tía bisabuela tiene 22 años, ¿cuántos años tienes tú, Iván? Menos 30, menos 50, menos 80. Bueno, gente, que sí que os dejo ya. Un placer a todos, troncos. Y nos vemos en un ratillo. ¿Qué hora es? Y once ya. Si intentaré que para y media, poquito más, estemos ya por aquí de nuevo. Así que estaros atentitos por ahí, por y media menos 20, que estaré por aquí. Incluso, bueno, antes no creo, porque sería mucho. Uy, 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 deditos y corazoncitos. Pero claro, esos no van dirigidos a mí como los de Derlu. Eso no me hacen ilusión. Eso no me hacen ilusión, Juan, porque esos van para Derlu, no van para mí. Además, he hecho ilusión los de Derlu. ¿Os entrego a mi nieto? Yo que sé, acusar de eso. Adiós, 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 adiós. Bye, Derlu. Adiós, adiós. Chau, chau. Chau, chau. Celeste, dale, corazoncito. ¿Ves? Pero ese corazoncito va para Celeste. Pues no, no me gusta. Me gusta el gesto de Derlu. Adiós, Mati. Bueno, adiós a todos, chavales. Que si no, no acabo nunca, ¿eh? Nos vemos, gente. Hasta luego, chau, chau.